Ichikawa sigue con el brazo fracturado, así que tiene que seguir con la férula. Las chicas se le acercan, o sea, las amigas de Yamada y la propia Yamada para verlo, preguntarle si pueden firmarle la férula y todo eso. Y Adachi no está tan feliz de que Ichikawa tenga tanta atención. Pero pronto ya todas se alejan porque creen que es un rarito que quiere llamar la atención cuando ven a su llavero de Akita que tiene en el cuello. Así que todas se van, pero es obvio que no es para llamar la atención, sino que la misma Yamada se la había puesto ahí para que él no lo pierda. Aquí Yamada se la acerca y entre susurros le dice que cualquier cosa que él necesite que le diga porque obviamente ella lo va a ayudar. Aquí ella es interrumpida así que se va, pero la que se da cuenta de algo especial es Hara porque se sienta justo detrás de Ichikawa. Y puede ver que Ichikawa tiene ese perrito Akita que compró en Akita el lugar en el pecho y que no es el único que tiene un perro Akita. Ya que ve que Yamada tiene uno en su bolso, así que comienza a atar cabos. Antes de una nueva clase el Sensei se le acerca a Ichikawa y bueno, lamenta por él que se haya fracturado justo en las vacaciones y que no va a poder hacer sus cosas, sus deberes como debe ser. Así que le pregunta si hay algún compañero con el que tenga más cercanía para que le pida su ayuda y él le dice que no, que pueda hacer todo solo. Porque obviamente según Ichikawa no tiene a ningún amigo en esa clase. Pero el mismo Sensei le dice que puede ser a Yamada porque se sientan cerca y no sé por qué el Sensei se sonroja cuando dice esto. Ichikawa por no querer molestarla, ella le dice al Sensei que él no tiene ningún tipo de cercanía con ella, que no son tan íntimos. Así que bueno, esto para liberarla y para que ella no tenga que andar detrás de él ayudándolo. El problema es que cuando entra al salón se da cuenta que ella estaba ahí detrás de la puerta escuchando todo. Y obviamente no está feliz después de que él dijera esas cosas. Ichikawa se lamenta porque justo después de todo lo que habían pasado, algo tan bonito, cuando su relación se había acercado aún más. Pero no había muchas opciones. Ahora cada vez que se ven, ella simplemente camina un poco no enojada, pero se nota que hay algo raro ahí en el ambiente. Y cuando Ichikawa intenta escribir y ya le están borrando la pizarra, no alcanza a escribir todos los deberes. Así que pensaba en preguntarle a Hara, bueno que le deje sus apuntes, pero pensó que eso era peor aún. Porque bueno, podía causarle más problemas con Yamada. Eso sí, después Adachi se acercó a él para entregarle sus apuntes, el cual estaba muy contento porque alguien empezaba a fiarse de él. Y es que la propia llamada, sin decirle nada a Ichikawa, le había pedido a Adachi sus apuntes para pasárselos a Ichikawa y así pudiera escribir todo. Todo se arregla tranquilos porque cuando ya van de salida de las clases, ellos dos se encuentran y cruzan sus miradas en la zona de casilleros donde Ichikawa le pide perdón. Y ella le pregunta que por qué le está pidiendo perdón con una cara de, bueno, de saber, pero quiere que él se explique. Y bueno, Ichikawa le pide perdón por haber dicho que ellos dos no eran íntimos. Pero le dice que simplemente no quería que ella se sintiera obligada a ayudarlo. Y Yamada se acerca a él y le da un pequeño mimo porque bueno, ella sabía que lo hacía por eso, no sabía enojados de verdad. Ya cuando van caminando para sus casas, Yamada le pide llevar su mochila para ayudarlo. Y él dice que no de primeras, pero al final se lo termina pasando, aunque realmente no necesitaba ayuda. Pero ya que ella estaba ofrecida a hacerlo y bueno, le hacía ilusión, él dejó que llevara su mochila. Y así poco a poco, Yamada fue ayudándolo en todo lo que podía. En pasarle las hojas del libro que estaba leyendo, lo cual es innecesario, pero al menos están ahí los dos juntitos en la biblioteca. Así que nadie se va a quejar. Y bueno, digamos que pasaron tres semanas en donde Ichikawa se acostumbró a andar con la férula. Pero a lo que no se acostumbró era a tener a Yamada demasiado cerca. Después de que uno de sus compañeros llevara una revista donde salía Yamada, todos comenzaron a ver que ella estaba saliendo en una revista de idols. Y dijeron que ellos no sabían que hacía ese tipo de cosas o que salía en revista. Y bueno, Ichikawa aquí se le va un poco la boca diciendo que salía en televisión, en programas y en cosas así. Aunque después ya se queda callado. Cuando iba los dos de vueltas a casa, Ichikawa tenía la intención de preguntarle sobre su trabajo a Yamada para ver si iba a ser idol y iba a salir más en revista y así. Pero él pensó que tal vez a ella no le gustaría hablar de ese tipo de cosas. Quizás quería ocultar esa parte más glamurosa, pero aquí es donde van a estas típicas tiendas de conveniencia y se van directamente a la zona de revista. Y es que bueno, ella saca una revista donde sale ella, obviamente para que así Ichikawa la pueda ver. Y claro, obviamente no le interesaba dejar de lado su lado glamuroso, pero estaba ansiosa de que Ichikawa le diga algo de sus fotografías. Ella le cuenta que estaba muy nerviosa al sacarse las fotografías y que le habían pedido que actúe lo más natural posible. Ichikawa le dice que se ve bastante bien, de hecho se ve igual de bien que siempre. Yamada se coloca a Félix y le dice que él conoce la mejor versión de ella. Ichikawa le pregunta cuál sería esa y ella, bueno, se queda callada y le dice que se le gustó tanto la revista con las fotografías donde sale ella. Ella le va a comprar obviamente la revista. Cuando ya van caminando fuera de la tienda, él le dice que esa revista no es de moda como las demás. Y claro, aquí Yamada se queda quieta porque ella no sabía que él la había visto o había leído esas revistas donde ella salía. Pero bueno, digamos que Ichikawa se la sacó diciendo que su hermana había comprado una de esas. Aquí por fin Ichikawa se atreve a preguntarle si acaso a ella le gusta o no su trabajo. Y ella simplemente al ver el interés de él sonríe. Una sonrisa que bueno, como el mismo Ichikawa dice, no la pudo quedar mirando a la cara su sonrisa porque bueno, le echó la culpa al sol. Al siguiente día ya en la sala de economía doméstica donde están intentando hacer repostería, a Ichikawa le tocó con Hara, la cual intenta sacarle un poquito más de información. Le preguntó dónde había ido a sus vacaciones y bueno, Ichikawa tranquilamente le dijo que había ido a Akita, que ahí se había roto el brazo. Y claro, aquí Hara está sumando uno más uno porque en Akita es donde se suelen comprar esos llaveritos que tienen un perrito Akita. Pero todo quedó más claro cuando llegó Ichikawa porque la habían echado de su grupo porque no sabía hacer nada, es muy torpe cocinando. Y Hara le pregunta dónde había pasado sus vacaciones y ella dijo que no había salido a ningún lado, que simplemente se había quedado ahí, que había trabajado, que el 24 lo había pasado con Ichikawa y que el año nuevo lo había pasado con sus amigas. Pero claro, ya había soltado lo más importante que el 24, o sea, la noche de Navidad lo había pasado junto a Ichikawa. Que bueno, eso es importante porque la Navidad en Japón suele ser de las parejas. Aún así, Hara ya, bueno, dándose cuenta que ellos dos tienen alguna relación más cercana, también se le escapó decir que año nuevo lo había pasado con Kansaki. Y que bueno, algo de él no le había gustado ya que como no tenían clubes, estaban en vacaciones, él se había dejado crecer el pelo y tenía patillas, algo que a ella no le gustó nada. La Sensei le dice que se ordenen su cabello ya que los tres tenían sus cabellos fuera de los gorros para que no cayeran los pelos, así que se lo ordenaron. Y como Ichikawa está mal de una mano, Yamada lo iba a ayudar. Y cuando le coloca el pelo debajo del gorrito, bueno, digamos que se ve un poco raro, así que se burlan un poco de él. Tonterías más, tonterías menos, después de que ya probaron las cosas que habían hecho, a Ichikawa se le cayó su Akita y se lo recogió Hara, quien obviamente ya sabe lo que está pasando aquí. Después cuando Ichikawa estaba siendo ayudado o algo así por llamada de la biblioteca a cambiar las hojas del libro que estaba leyendo, él estaba pensando en que si le preguntaran a Yamada el tipo de relación que tienen ellos dos, qué es lo que diría. Pero lo más importante que él estaba mostrándole fotografías de su hermana que cumplió su mayoría de edad y también le quería mostrar las fotos que nunca le pudo enviar de la zona de Akita donde estaba, de la nieve, la luna y todo eso. Pero justo él le muestra una foto que está súper borrosa y él le dice que es la foto que sacó cuando se iba cayendo y donde se fracturó. Pero claro, recordemos que él nunca le dijo a Yamada que él se había fracturado por hacer lo que ella le pidió, ir a sacar fotos. Así que digamos que Yamada no quedó de todo contenta. Obviamente se está culpando de que lo que le pasó a Ichikawa fue su culpa por lo que le pidió. Él intenta sacarla de ahí, decirle que no fue su culpa y cambiar de tema, pero ella ya quedó preocupada. Después de eso empieza a actuar un poco raro y un día que iban terminando las clases las amigas de Yamada, sobre todo Moeko, que ya sabemos que ella sabe qué tipo de relación tiene con su amiga, se acerca para preguntarle si sabía algo porque ella estaba actuando muy raro. Un día que fueron a comer patatas fritas simplemente se pidió una de las cuales se suele pedir dos. Y eso ya es bastante raro hablando de Yamada. Pero aún no pueden hablar mucho más porque justo llega Yamada, la cual sigue un poco rara. Pero esto cambia a peor cuando se da cuenta que había perdido el Akita. Su llavero ya no lo encontró. Y claro, esto la dejó en peor situación. Las clases terminaron pronto porque estaba nevando demasiado y querían que sus alumnos se fueran temprano a casa. Y cuando salen, Ichikawa se encontró con Hara y con Kansaki buscando el Akita de Yamada. Y bueno, Hara se le acerca diciendo que lo había perdido y que lo estaba buscando mucho y que estaba triste por eso. Así que Ichikawa nada, le dice que no se preocupen que él lo encontrará. Y pareciendo genial a los ojos de Hara quien, bueno, fue la única que entendió. Sale a buscarlo bajo la nieve, obviamente siendo una misión casi imposible porque él ni siquiera sabe por qué camino suele tomar las mañanas Yamada. Pero quiere encontrar ese Akita. Aquí se encuentra con Mueko, la cual le dice que, bueno, ese no es el camino que suele utilizar Yamada. Y le dice la dirección por la que ella suele andar siempre. Él va y mientras está buscando y pensando que es algo imposible, se encuentra con Yamada. Obviamente porque Mueko le avisó que Ichikawa también andaba buscando el Akita. Ella está muy triste, muy triste y cuando se larga a llorar y Ichikawa quiere tocarla, o sea, quiere calmarla. Se da cuenta que detrás de ella, colgado en un árbol, está el Akita, el llaverito del perro. Yamada fue feliz nuevamente. Le daba las gracias a Ichikawa que tenía ya los dedos y la cara rojísima por el frío. Pero técnicamente no fue gracias a él, sino que alguien pasó por ahí, lo recogió y lo dejó ahí colgado. Y si ella no hubiera ido a verlo, tampoco lo iba a encontrar. Pero eso no era lo importante. Justo cuando se iban a abrazar, algo detiene a Yamada y bueno, aquí Ichikawa estornuda porque se está enfermando por estar en el frío tanto tiempo. Y ella le dice que ahí cerca está su casa y que, bueno, lo invita a él si quiere ir, entrar a su casa y acalorarse. Y es una invitación que probablemente Ichikawa no vaya a rechazar. Ya estando en la casa de Yamada, ella le deja preparando todo para que Ichikawa se pueda dar un baño e incluso le saca un poco el cabello con una toalla. Pero cuando se da cuenta de lo que está haciendo, le dice que, bueno, lo haga por sí mismo. Aunque él en ningún momento le pidió que le hiciera el favor. Obviamente esta situación de estar en la casa de Yamada iba a ser complicada para Ichikawa. Está muy nervioso y además, por lo que sabe, los padres de ella pueden llegar en cualquier momento porque afuera está nevando, está muy helado y a veces los trabajos terminan antes. Aunque está bastante intranquilo con estar en el baño de la chica que le gusta, bueno, se da un baño bastante rápido. Y cuando sale de este, se da cuenta de que la ropa que tenía mojada, que al final fue por eso que lo llevó a su casa Yamada y porque había andado bajo la nieve mucho rato, estaba mojada su ropa. Así que ella lo guardó en una bolsa. ¿Cuál es el problema? Que, bueno, guardó toda la ropa, hasta la ropa interior. Así que la ropa que le había dejado ella para que él se coloque, que es su ropa de gimnasio, bueno, va a tener que utilizarla así. Bastante más libre, sin su ropa interior. Ichikawa está preocupado por eso y quiere, bueno, hacer la típica de colocarse la ropa, que no sabe si es adecuado o no, pero ir rápidamente a buscar su ropa interior y colocársela. El problema es que cuando sale, se encuentra con el perrito de Yamada, el cual intenta jugar con él y a su vez, Yamada llega para hablar y preguntarle qué es lo que quiere comer. Ya que tiene estas típicas comidas instantáneas que se preparan simplemente con agua hirviendo. El problema es que el perro comienza a jugar con él y comienza a tirar de su pantalón y él está sin ropa interior, así que puede todo ser un poco peligroso. Además de que ver a Yamada en esta situación tan hogareña, con ropa más o menos reveladora, puede ocurrir otra cosa que es un problema si es que no lleva ropa interior. Después de solucionado todo eso, ve que Yamada se colocó otra cosa encima, que es un tipo pijama con gorrito que se lo había regalado Mueko, con el cual se ve bastante adorable. Además, mientras esperaban que esté lista la comida, ella comenzó a dar vueltas por ahí con un álbum en la mano. Bueno, no un álbum como tal. Su anuario con todas las fotos desde que era pequeña. Estaba intentando buscar el interés de Ichikawa para poder mostrárselo. Lo gracioso de esto es que en todas las fotos que tiene Yamada aparece comiendo algo. Ahí Ichikawa se da cuenta que en la casa hay un piano y le pregunta si lo tocaba y ella le dijo que sí, que por un tiempo lo hizo. Que, bueno, hizo muchas cosas que al final terminaba dejando. El problema es que no era buena para nada y cada vez que veía que los demás eran mejores que ella o avanzaba más rápido, se ponía triste, lloraba y sus padres las terminaban sacando de ese tipo de cosas. Ya saben, del ballet, piano, inglés y cosas así. Pero ellos nunca fueron malos, o sea, siempre la trataron bien cada vez que dejaba algo. Incluso era algo que era tan habitual que tenían una especie de ritual y era darle su comida favorita cada vez que ella dejaba algo. Era algo que antes no le preocupaba, pero ahora sí le preocupa. Ya que para sí misma piensa que está rodeada de gente maravillosa. Que jamás le van a decir algo malo a ella. Y ella a veces no se sabe controlar, no se sabe medir con las cosas que dice y con las cosas que hacen y con sus propios sentimientos hacia los demás. Así que bueno, tiene esa preocupación que de repente pueda molestar y no darse cuenta. Esto puede generar que las personas la terminen odiando. Pero Ichikawa ahí la tranquiliza un poco diciéndole que la gente suele ser muy amable. Que si en algún momento ella llega a ser un poquito intensa o algo así, se lo van a decir. La gente es sincera. Y es algo que él ya le había dicho antes. Pero todo esto desembocó a que ella trajera un par de recuerdos. Cuando Ichikawa la ignoró como por dos días. No fue a la biblioteca, no pasó tiempo con ella y ni siquiera la miraba. Y claro, él no quería recordar esto, pero ella los trajo a colación por el hecho de que le preocupa mucho esto de que la gente se canse de ella y que ella no quiera saber nada más. Así que ella piensa que la gente es tan buena gente que cuando ella los aburra o cuando esté siendo demasiado intensa, no le van a decir. Como Ichikawa que son demasiado amables como para hacer eso. Viendo que se está poniendo triste, Ichikawa no tiene otra opción más que abrazarla. Bueno, es algo que nace dentro de él. Le dice que no se preocupe porque eso había sido culpa de él. Quería cerrarse a cualquier cosa, no quería salir herido. Y fue totalmente honesto y sincero aquí. Fue su miedo a que esta relación que estaba haciendo con Yamada no sea real. Y bueno, lo que ella había dicho, de que podía salir herido. Por eso se había querido alejar en ese tiempo. Pero realmente no fue culpa de ella. Y como ve que ella tiene este miedo, bueno, siente que son parecidos, al menos en ese aspecto. Y bueno, después de ese momento sentimental donde ella llora y él la calma un poco, pueden comer. Y la conversación sigue en el hecho de que ¿por qué ella ahora se preocupa ese tipo de cosas? Porque antes también era así. E Ichikawa le dice que tal vez es porque está creciendo. Aunque ella pensaba otra cosa. Que todos sabemos que iba a decir porque ha cambiado, porque está enamorada. Pero el hecho de que esté creciendo y esas cosas le importen, bueno, también es una opción. Y otra cosa importante es que él cree que sus padres la trataban bien cuando ella dejaba las cosas. Porque no querían que ella se pusiera triste y siguiera adelante y siguiera intentando nuevas cosas. Y esto sí que es significativo. Y Yamada queda feliz con eso. Acepta ese modo de verlo o de pensarlo de Ichikawa. Aquí viene el espanto porque Yamada no había mirado sus mensajes. Y su madre hace 12 minutos le había escrito que estaba en la tienda más cercana. Así que pronto llegaría a la casa. Aunque no pasa nada porque según ella siempre tiene amigas ahí. Y el problema es que él es un chico, no una chica. Además, en la situación que está, vestido como está. Bueno, él le dice que le gustaría conocer a su madre. Sí, pero vestido de una forma apropiada. Porque recordemos que tiene el uniforme de gimnasia de Yamada. Ella queda nerviosa pero feliz también porque en algún momento va a presentarle Ichikawa a su madre. Pero en buenas condiciones. Lo lleva de la mano al pobre Ichikawa a su habitación. La madre llega y se da cuenta de que hay gente en su casa por los zapatos en las entradas. Y ella tiene que mentir. Yamada le dice que está su amiga. O sea, Kobayashi. La madre de Yamada piensa que el baño estaba preparado para ella. Y Yamada le dice que sí. Como para que ella entrara y así Ichikawa se pudiera ir a su casa. Mientras la madre de Yamada se preparaba para entrar al baño. Yamada fue a su cuarto para estar con Ichikawa. Donde le dice que pronto también llegará su papá. Y claro, lo primero que piensa Ichikawa es como es él. Y Yamada le dice que es un poco como... Y lo queda pensando y mirando a Ichikawa. Todavía entendemos a qué se refiere. Pero como no termina la frase, Ichikawa piensa que es como ella. Que la madre de Yamada está entrando a la habitación de ella. Y bueno, aquí rápidamente Yamada cubre Ichikawa con sus sábanas. Y es que la madre entra preocupada porque habían comido algo de lo que era alérgica. Supuestamente Kobayashi. Pero ahí Ichikawa intentando modular un poco la voz. Haciendo voz de chica japonesa. Salió del paso y la madre no lo descubrió. Además aquí pudo descubrir que Yamada se llamaba por sí misma en tercera persona cuando estaba en casa. Lo cual no deja de ser raro, pero también tierno a la vez. Cuando pasa eso, Ichikawa sale debajo de las sábanas. No entendí muy bien por qué, pero había un té con leche en el marco de la ventana. Y antes de que él lo pudiera ver, Yamada se abalanzó sobre él. Diciéndole que esa era como una venganza por lo que pasó la última vez. Recordemos lo que pasó en el cuarto, pero de Ichikawa. Ichikawa está un poco triste y se disculpa con ella. Porque por él, ella tuvo que mentir. Aunque Yamada le dice que no hay problema. Nunca le había mentido antes, pero ahora ella es una adulta y puede hacer ese tipo de cosas. Y claro, Ichikawa la molesta diciendo que es una adulta que se llama por su propio nombre cuando está en casa. Y ella le dice que, bueno, eso es un secreto. Ichikawa por fin puede salir de la casa y, bueno, cree que se libró de todo. Pero cuando bajó por completo en el ascensor, cuando iba a salir de él, se encuentra con un tipo que da mucho miedo. Es un tipo gigante que tiene el pelo largo y solamente se le ve un ojo debajo del flequillo. Que lo quedó mirando muy intensamente, sobre todo esa ropa que lleva el apellido de Yamada. Pero bueno, Ichikawa no pudo hacer más contacto visual porque salió huyendo de ahí. Diciendo que esos lugares de ricos daban miedo. Después, ya estando en casa, le cuesta lavar la ropa que le había prestado Yamada. Y no sabe muy bien con qué hacerlo porque los detergentes en las casas son diferentes. Así que eso fue un problema para él. Y estando ahí, no se dio cuenta que su hermana también estaba ocupando el baño. Y bueno, ella lo llamó pervertido y a él le sangró negro por los ojos. Lo importante aquí es que en Ichikawa están pasando cosas. Se pudo hablar un poco consigo mismo. Ya que su yo interno toma forma del personaje del chollo que leyó alguna vez. Que le dice que si está seguro que su relación con Yamada es simplemente de amistad. Si acaso ella hubiera hecho todo eso con otro amigo. Porque eso de invitarlo a su casa, prestarle el baño, comer juntos y todo eso. No es lo que haría uno con un amigo. O al menos en esta situación. Además, ella le dijo que él podía volver a su casa a cenar con ella de vez en cuando. Pero bueno, dejando esos pensamientos de lado, Ichikawa sigue con su vida y ya le sacaron la férula. Está relativamente sano, pero algo está pasando con su voz. Le cuesta hablar. Se encuentra con Yamada y le muestra que ahora sus dos brazos están bien. Pero que el que estuvo con yeso evidentemente está más delgado. Y después de eso sigue su camino porque ni siquiera puede hablar. Está con esa preocupación todo el día. Y cuando está en clase le llega un mensaje de Yamada diciéndole que está bien que no quiera hablar con ella durante las clases. Pero que al menos hagan contacto visual. Después de esto llegan a la clase de artes marciales supongo. Donde a Yamada le pasan ropa que estaba usada y tenía muy mal olor. Así que cuando el sensei les dijo que debían hacer parejas para practicar. Ella no lo hizo porque estaba, bueno, oliendo mal, ¿no? El que también se queda solo y recibe un ataque desproporcionado del sensei es Ichikawa. Pero después se acerca a Yamada y comienza a molestarla. Y ahí comienzan a jugar y a tontear un poco. Donde él la molesta diciendo que si acaso no quiere hacer pareja con nadie porque huele mal. Ella se pone nerviosa y le devuelve el ataque dejando a Ichikawa en el suelo. Diciéndole que es una venganza, nuevamente. Lo importante aquí es que Kansaki se le acerca y le dice que, bueno, ellos dos parece que se llevan bien. E Ichikawa sigue pensando esto de que no hay manera de que ellos sigan llevando esa relación que tienen hasta ahora. Como siempre porque ambos están creciendo. No es algo que a él le guste porque, bueno, le está cambiando la voz y esto viene con otro tipo de cosas. Pero de momento tienen que seguir adelante y vamos a ir viendo cómo cambia esa relación. Vuelve en el lugar que lo hemos visto poco últimamente, que es la biblioteca. Donde él le cuenta que no puede hablar, que si habla más fuerte su voz se quiebra. Que tiene que ser algo de ir creciendo y que le va a cambiar la voz. Yamada se emociona con esto diciendo que a los chicos se les nota bastante cuando crecen. Porque, bueno, les cambia la voz, les sale vello facial y todo eso. Aunque claramente son cosas que Ichikawa detesta. Además Yamada le pregunta si es hora de hacerle un arroz con frijoles rojos. No voy a decir qué significa, pero seguro más de alguno entiende la referencia. Ahí Yamada le toma los dos brazos a Ichikawa y le dice que su brazo que había tenido herido tal vez no está pequeño por haber estado en Yesao. Sino que tal vez el otro se hizo más grande por el hecho de que él también está creciendo. Ichikawa se sonroja porque piensa que ella siempre es quien lo ayuda a darse cuenta de diferentes cosas. Pero no puede pensar en mucho más porque ella se le acerca y le pide que una vez que su voz finalice y se vuelva más profunda y más grave. Que se asegure de decir su nombre muchas veces. Pero al acercarse tanto Yamada no se dio cuenta de que, bueno, nuestro Ichikawa pudo notar que ella también está creciendo. Mueko está feliz porque ya queda poco tiempo para San Valentín. Así que comienzan con sus amigas a planear todo esto de volverse un poco más amables con las chicas menores y todo eso para así recibir muchos chocolates. A alguien se le ocurre que podrían hacer muchos chocolates y repartirlos para todos los chicos del salón. Y Mueko piensa que tal vez en su casa sería buena idea para hacer todo eso. Además, Yamada estaba queriendo que ella le enseñe a hacer aperitivos de ese tipo. Y para poder incluir a Ichikawa en ese plan, dice que podrían hacerlo en su casa. Y mira directamente a Ichikawa diciéndole como que tú también estás invitado. Lo que él mismo no se puede creer del todo. O sea, queda sorprendido con eso. No sé por qué se sorprende, pero bueno, lo estaba. Obviamente esto iba a ser algo vergonzoso, un poco difícil de llevar. Porque digamos que las amigas de Yamada saben lo que ellos dos están teniendo últimamente. Bueno, sobre todo Mueko es la que más sabe y la que los ha ayudado. Serina también sabe cosas, pero no se mete demasiado. Y la que no se entera de nada es Kobayashi. Esa niña ni siquiera sabe dónde está parada. Llega el día donde tenían que juntarse en la casa de Yamada para hacer los chocolates. Y al primero en llegar es Ichikawa. El cual no está todavía muy centrado en que de verdad lo invitaron y si debería estar ahí o no. Todo se viene abajo cuando llega Kobayashi con Serina. Y Kobayashi le pregunta qué está haciendo ahí. Y claro, aquí como que Ichikawa piensa entonces que de verdad se equivocó y que realmente no lo había invitado Yamada a ese lugar. Porque si no Kobayashi no le diría eso. Y bueno, Ichikawa dijo que solamente iba pasando por ahí y sigue caminando. ¿Qué es lo que pasa? Que al final se terminó encontrando con Mueko y ella se lo llevó del bracito a la casa de Yamada. Porque incluso hasta Yamada le había enviado una fecha y una hora a Ichikawa para que obviamente vaya a su casa. Cuando llegan a la puerta del departamento de Yamada, Mueko le dice a Ichikawa que tenga cuidado porque la mamá de Yamada es muy estricta. Y bueno, ahí la saluda a todas muy felizmente hasta que ve a Ichikawa. Que es raro que haya un chico entre tantas chicas y sobre todo porque todas fueron a hacer chocolate para San Valentín. Y cuando le pregunta a Ichikawa quién es él y él no pudiendo responder rápidamente, Mueko aquí se activa y dice que él es algo como su novio o algo así. Así que esto está mal desde el inicio porque no se presentó como un compañero y amigo de Yamada, sino que es como el casi algo de Mueko. Obviamente ella lo hizo como para salir del paso, para que no hagan más preguntas. La que no estaba contenta con todo eso es Yamada, obviamente. Y eso no se iba a quedar ahí porque mientras hacían todo esto de la preparación del chocolate, Mueko estaba disfrutando de esto. Le decía que debería empezar a llamarla por su nombre para que así se vea que están saliendo o que al menos haya algo de confianza. Y ella misma también está llamando a Ichikawa por su nombre. Como les dije, la que no se entera de nada es Kobayashi que no sabe qué está pasando y si de verdad Mueko tiene algo o no con llamadas. No está entendiendo nada. Mueko intentando ayudar a Ichikawa para que sepa que regalarle a Yamada para el Día Blanco. Porque bueno, allá en San Valentín las chicas regalan obviamente a los chicos o a quien quiera realmente chocolates. Usualmente cuando están enamoradas o quieren salir con alguien o quieren declararse, dan los típicos chocolates. Pero después del Día Blanco los chicos tienen que, bueno, devolver el regalo. No necesariamente con chocolates, pero sí con un algo dulce o con algún regalito. Así que Mueko intenta sacarle a Kobayashi que es lo que más le gusta a Yamada en cuanto a comida. Y bueno, Kobayashi no es de mucha ayuda. Solo habla de cómo conoció a Yamada y de que siempre ha sido una chica un poco rara. La madre de Yamada comienza a hacer preguntas a Mueko y a Ichikawa de su relación y eso. Digamos que Serina llega a su límite y grita. No le gusta nada lo que está pasando y cómo, bueno, se presentaron las cosas. Aquí Yamada hace su escape fácil al baño, donde tiene un rato para pensar y decide que debe irse de ahí. Porque no está como para seguir en ese ambiente tan tenso. Aquí vuelve a aparecer su conciencia diciéndole que está seguro de eso. Que lo primero que tiene que hacer es que debe decir la verdad. O sea, la madre de Yamada tiene que saber que él no tiene nada que ver con Mueko. ¿Por qué? Porque si en algún momento tiene la posibilidad de Ichikawa estar con Yamada. Bueno, va a ser un poco complicado cuando ella le presente su novio a ella. Porque, bueno, su madre lo va a conocer como el casi algo de Mueko. Una de sus amigas. Para Ichikawa no tiene ninguna posibilidad de salir o estar alguna vez en una relación con Yamada. Así que piensa que eso no tiene sentido y mejor se va a ir de ahí. Justo cuando se iba a ir, la madre de Yamada se da cuenta y le pregunta si ya se iba. Y sí, Ichikawa había dado las gracias por haberlo recibido en su casa. Pero ahí toma la decisión correcta. Se da la vuelta y mientras Yamada también estaba ahí junto a su madre. Él le dice que habían mentido que él no tiene ningún tipo de relación con Mueko. Y sale de la casa. Al menos dijo la verdad. Le costó mucho, pero quedó todo aclarado. Eso no se iba a quedar así, obviamente, porque la madre de Yamada sale para hablar con él. Recordando que ya había hablado con su madre. Y creo que Yamada ya le había hablado sobre él. Y antes que pudiera decir nada más o revelar alguna información que Ichikawa no supiera. Yamada le dijo a su madre que entre. Así que ella se quedó afuera del departamento con Ichikawa. La cual le pidió que por favor no se fuera tan pronto. Ichikawa aceptó. Además, Yamada le preguntó por qué no había negado cuando Mueko dijo que era como su novio. Y él dijo que no podía hacerlo en ese momento. Si lo negaba, iba a provocar que Yamada tuviera que mentirle nuevamente a su madre. Como ya había pasado anteriormente. Después de eso ya vuelven al departamento. Y cuando entra, se encuentra con el gigante que la vez pasada se lo había encontrado en el ascensor. Cuando se iba del departamento de Yamada. Estaban todas las chicas muy asustadas. Porque bueno, tiene una presencia bastante intimidante. Además, les estaba ayudando un poco con el chocolate. Porque Yamada dijo que él era chef de comida francesa. Y tenemos ese momento tan tenso y tan preocupante. Bueno, de Ichikawa enfrente de los padres de la chica que le gusta. Que bueno, todo fue demasiado tenso. Y era normal que sintiera como que estuviera en peligro enfrente de este tipo. Que tiene el pelo largo, que no se le puede ver qué gestos o cómo te está mirando. Y que tiene un físico claramente imponente. Pero después viene lo bonito. Ya que si bien él lo estaba mirando como con cara de asesino. Simplemente quería preguntarle si él jugaba videojuegos o le gustaba. Y después tenemos a Ichikawa y al padre de Yamada jugando. Ya que él le dijo que ahí nadie juega. Solo él. Y Yamada diciéndole que eso no es verdad. También comienza a jugar. Y tenemos la mejor postal. La familia completa jugando. Mueko al ver todo esto se sorprende. Y hace que Yamada se ponga nerviosa. Y que salga de ahí junto a su madre. Así que Mueko intenta hablarle un poquito a Ichikawa. Diciéndole que su padre no se parece nada a Yamada. Y que además que para ser un chef de comida francesa y todo eso. Que vive en un departamento. No lo parece. Tiene otro aura. Pero se queda callada y se enamora cuando el padre de Yamada se toma el cabello. Y se puede ver lo guapo que es. Así que Mueko queda enamorada. Después ya terminan con el chocolate y Mueko decide ir a darle de probar este chocolate al padre de Yamada. Porque bueno las había ayudado supuestamente y era chef. Yamada e Ichikawa se quedan atrás. Ella lo lleva detrás de las cortinas y le da un chocolatito para que lo pruebe y le dé su opinión. El cual Ichikawa encuentra un poco dulce. Así que al final se lo termina comiendo a ella. Aunque está feliz de que él esté ahí. Y bueno ahora sí mentiras detrás. Después ya cuando Mueko con Serine se iban junto a Ichikawa. Serine es bastante lista. No quiso decir nada antes. Pero ahora que ya iban caminando le pregunta directamente a Ichikawa si él ya había estado en la casa de Yamada. Fue pillado. ¿Por qué? Porque en el momento que llegaron él fue quien puso el número del piso del departamento de Yamada en el ascensor. Y además cuando dijo que iba al baño ni siquiera preguntó. Fue directamente al baño. Vamos pillado completamente. Obviamente Mueko igual se sorprende. Y se le pregunta qué más había pasado entre ellos. Pero Ichikawa aclaró que simplemente había pasado por un momento. Aunque estuvo ahí. Y eso ya es un gran paso. La más sorprendida con toda esta historia era su hermana. Porque bueno creyó que su hermano se estaba armando un harem. Porque tenía un montón de chicas. Y está un poco orgullosa de que su hermano esté bueno más ocupado que nunca. Aquí a Ichikawa lo llama Yamada. Donde ella quería preguntarle qué tal lo había pasado y qué opinaba de sus padres. E Ichikawa le contó la verdad que primero estuvo asustado. Pero después encontró que sus padres eran como lo que él se podría imaginar que serían los padres de Yamada. Estrictos pero buenos padres al final. Y eso es extraño porque fue lo mismo que dijeron los padres sobre él y sobre sus amigas. Porque evidentemente Yamada le preguntó a sus padres qué les había parecido los invitados. Obviamente lo más importante era cómo le había parecido Ichikawa. Su padre no dijo demasiado pero se lamentaba porque no le había pedido su código de amigo a Ichikawa. Así que no podía invitarlo a algunas partidas. Así que le dice a Yamada que la próxima vez que lo vea se lo va a pedir. O sea que básicamente está esperando que él vuelva a ir a su casa. Así que bien por ahí. Y la madre de Yamada bueno dijo que sus amigos eran como ella pensaba que podrían llegar a ser los amigos de su hija. Eso es bueno o no no lo sabemos. Pero no se le veía una mala cara. Después de eso ya Ichikawa puede hablar más con su hermana. La cual está bebiéndose algo con alcohol porque recordemos que ya es mayor de edad. Y tiene una muy sincera conversación con Ichikawa. El cual no siente que tenga posibilidades con Yamada. Pero aún así le gustaría intentarlo. Y dice con sus propias palabras que quiere ser el novio de Yamada. A lo cual los dos quedan completamente locos después de decir eso. Fue demasiado intenso y romántico. Pero bueno vemos que la hermana está sorprendida igual de lo mucho que ha madurado su hermano. Incluso se llega a sonrojar viéndolo tan, no sé, tan sensible y tan directo. Porque también dice que sus sentimientos por Yamada no van a cambiar. Que de eso sí que está seguro. Que nunca va a dejar de tener los sentimientos que tiene por ella. Porque su hermana le había dicho que con los años, con la experiencia, los gustos van cambiando. Y posiblemente el amor también. Y si bien él no está seguro de todo lo que viene. Parece ser que por fin ya tomó la decisión correcta de ir a por todo por Yamada. Lo cual ella comprende. Yamada se pegó sus vueltas por el instituto para así lograr cazar la mayor cantidad de chocolates posibles. Porque bueno, las chicas la han visto en revistas, la admiran y obviamente le iban a llegar chocolatitos. Así que ella estaba encantada. Por otro lado, Ichikawa andaba por ahí todo timidín pensando en que es un día complicado. El más feliz era Adachi que bueno, resultó que Mueko al final sí hizo chocolates por compromiso para todos sus compañeros. Y todos iban como ella misma dijo, aves, pajaritos, pollitos o lo que sea, buscando su chocolatito. Obviamente Adachi que es el más intensito, el más raro, justo le tocó un chocolate que tenía un corazón. Así que pensó que no era un chocolate por compromiso. Se pasó todas las películas posibles. Y bueno, Mueko pensó que tal vez tendría que haber dejado claro que eran por compromiso. Como sabía que Ichikawa no iba a sacar un chocolate, ella misma se encargó de ir a dejárselo sobre su escritorio. Que es lo que pasa, que Yamada no iba a permitir que ella le dé un chocolate. Así que se lo quitó a Ichikawa y se lo comió. Porque dijo que ese día se autoproclamaba como hombre. Todo para que el otro no se coma ese chocolate. Lo que está claro es que a todos los chicos les afecta en mayor o menor medida el tema de los chocolates. Y si llega o no un chocolate por compromiso o por otra cosa. Con segundas intenciones. Después de eso tenemos a Ichikawa con Yamada jugando en la biblioteca. Donde ella crea todo un pretexto para poder regalarle chocolates a Ichikawa. Quiere jugar el Shogi con un montón de chocolates pequeñitos. Y él le dijo que no sabía jugar. Pero bueno, esa no era la intención final. Así que ella se hizo perder a propósito. Y le terminó dando todos los chocolates a Ichikawa. El cual entendió el mensaje porque vio que ella se los entregaba muy, muy rojas, muy avergonzadas. Y por otro lado todavía tenemos a Dachi hablando de que su chocolate tenía corazoncito. Y el de todos los demás no. Así que eran por compromiso según él. Y Moeko simplemente reflexiona de que cuando das un chocolate hay que dejar claros tus sentimientos. Y esto lo escucha Yamada. La cual obviamente solamente le dio los chocolates a Ichikawa pero no dijo nada más. Ya al final de las clases Ichikawa va saliendo del instituto pensando en que Yamada anda impredecible otra vez. Y mientras dice esto ahí mismo pasa a ella a tomarlo y se lo lleva a una esquina del instituto. Donde pueden ver que Hara le estaba dando sus chocolates de amor obviamente a su novio. A Yamada se le escapa decir que envidia. E Ichikawa lo tomó como que ella quería esos chocolates. Pero no era por eso que ella dijo que le daba envidia a Hara. Sino porque tuvo la valentía de dárselos a la persona que le gusta. Y además no son chocolates por compromiso. Cuando ya llevan de vuelta a sus casas. Ichikawa le hace ver a Yamada que por qué buscó ese momento o ese día para que Hara le diera los chocolates a su novio. Si bueno eso son novios podría dárselos en cualquier otro momento. Y además el día es muy largo y no ha terminado. Otra cosa que queda importante es la cabecita de Yamada. Que todavía tiene posibilidades de darle chocolates a Ichikawa. Pero esta vez dejando claro lo que siente. O sus intenciones. Cuando ya a Ichikawa se iba. Yamada se sube a la bicicleta. Porque bueno no lo quería dejar escapar. Aquí nuevamente van juntitos en la bicicleta. Y recuerdan que la última vez que lo hicieron. Ichikawa estaba un poco asustado porque pasaron frente a una estación de policía. Y eso que vayan compartiendo una bicicleta no es muy legal. Ya saben japoneses siendo japoneses. Ichikawa le dice que él le iba a decir sobre eso a Yamada. Pero al final no pudo. Y ella ni siquiera se había dado cuenta. Ichikawa no lo pudo hacer. Es porque la misma Yamada le dijo que a Ichikawa le daba miedo los cambios. Y en cambio a Yamada no es así. Ella disfruta los cambios. Y tal vez por eso es que no se da cuenta de algunas cosas. Pero parece ser que ahora sí. No es que le tenga miedo. Sino que le gusta un poco las cosas como están. Ya que iba feliz ahí montando la bicicleta con Ichikawa. Para romper ese momento tan meloso se quiso bajar porque quería pasar a comprar. Porque aún según ella tenía hambre. Se compra un bollito de forma de corazón y se quedan ahí un momento frente a la tienda. Ichikawa le dice que ya le han dado bastantes chocolates. Puede comer todo el día. Aquí viene una pregunta importante. Porque ella le pregunta a Ichikawa qué tipo de chocolate le haría pensar a él que va con segundas intenciones. Y es complicado. Así que Ichikawa le dice que no lo sabría a menos que se lo digas directamente. Y claro ponen una tesitura un poco más complicada a la pobre Yamada. Aunque después dijo que tal vez regalándole uno con corazón puede entender que va con segundas intenciones. Como lo que le pasó a Adachi. Así que aquí a Yamada se le prende el foquito porque se está comiendo un bollito de forma de corazón. Y se lo termina dando a Ichikawa. Más claro echarle agua. Y bueno se lo pone la cara y le deja una manchita. Así que ella se acerca y tenemos el momento más tenso. Donde Ichikawa se pasó todas las películas y todas las ilusiones del mundo. Se acercó mucho a él para moverle un poquito el chocolate que le había quedado en la cara. Y no se lo sacó sino que hizo una forma de corazoncito. Pero bueno aquí ya se separaron. O al menos eso pensaban ellos. Ya que Yamada siguió su camino. E Ichikawa volvió a entrar a la estación. Porque quería regalarle un chocolate a Yamada. Tomó su bicicleta y la comenzó a perseguir. Pero no tuvo que ir muy lejos porque Yamada se había quedado en el camino cerca. Porque estaba viendo el chocolate que le había preparado a él. Y que no le había podido dar. Así que se vuelven a reencontrar. Pero es Ichikawa quien le regala unos chocolatitos a Yamada. Porque ella había dicho que ese día se autodenominaba. O se auto percibía no recuerdo. Hombre. Así que tenía que recibir sus chocolates. E Ichikawa bueno se fue de ahí un poco avergonzado. Pero al menos lo había logrado. Le había regalado chocolates. Aunque después estaba un poco nervioso de ver las respuestas o los comentarios o los mensajes que ella le enviaría. Menos mal lo revisó porque ella pasaba por fuera de su casa esa misma tarde. Según ella porque había salido a pasear al perro por otros lados. Así que aprovecharon de ir por ahí y caminar un rato. Yamada está completamente rara. Más rara de lo normal. Así que esto tiene un poco intrigado a Ichikawa. Y aquí viene lo bonito nuevamente y importante. Y es que Yamada le preguntó a Ichikawa si alguien le había regalado chocolate ese día. Y no, nadie le había regalado. Simplemente ella, Yamada. Y él, bueno, como ella le preguntó esto, pudo preguntar si acaso ella había regalado chocolates. Y Yamada le dijo que no. Que ese año había decidido no regalar chocolates por compromiso. Y claro, si tenemos en cuenta que en dos ocasiones este mismo día le regaló chocolates a Ichikawa. Más claro, otra vez echarle agua. Pero no hay opciones a confundirse. ¿Por qué? Porque Yamada le entrega por fin el chocolate que ella le había preparado y que le dijo que estaba muy dulce. Lo parte por la mitad, se deja un pedacito a ella y le deja otro pedacito a él. Que de primeras no se fija muy bien qué es lo que tiene encima. La forma que ella había hecho con el glaseado. Y simplemente lo mira y le dice que no pasa nada si él quiere pensar que va con segundas intenciones. Buof, aquí morí de ternura. Hasta el perro se quedó perplejo después de este momento. Está la declaración hecha y obviamente Ichikawa quedó un poquito loquito con eso. Aunque después tenemos la escena un poco tierna y triste porque ella se pone a llorar porque piensa que había quedado demasiado malo. Ichikawa hizo lo que probablemente todos harían. Se levanta, lo come y le dice que está muy rico. Lo que él no se esperaba es que Yamada le terminará pidiendo un abrazo. Y claramente Ichikawa tiene para pensar de que Yamada siente algo más por él. Sobre todo porque cuando está en su casa y ve lo que ella le preparó, el glaseado tiene una forma de corazón. Al siguiente día se ven y ya están un poquito nerviosos y Adachi sigue por ahí un poco intenso. Porque aún queda un mes para el día blanco donde los chicos tienen que devolver el favor por decirlo así y regalarle algo a las chicas. O a quien le regaló chocolates y está pensativo porque tiene que regalarle algo supuestamente a Mueko. Mueko al final no le aclaró que había sido un regalo por compromiso. Y bueno ahora estaba contento igual porque iba a recibir algo de gratis. Así que tampoco le conviene aclarar. Y el que está preocupado también es Ichikawa porque alguien le regaló chocolates. Adachi le dice que tal vez fue una fea, de que seguro fue una fea y obviamente Yamada que estaba ahí se enojó. Adachi lleva consigo a Ichikawa por ahí porque van donde un tipo que es muy ligón. Que liga demasiado, que bueno quieren pedirle consejos para saber qué cosas pueden regalar. Resulta que este tipo, el ligón, era el que ya había estado buscando a Yamada hace tiempo. Que Ichikawa ya conoce. El problema es que Ichikawa no se lleva bien con Nanjou. Así que bueno todas las cosas que él dice no le parecen apropiadas a Ichikawa. Y también hay que decir que Nanjou simplemente es bueno para entrar con las chicas en el momento preciso. Pero no llega más allá porque dice que los chicos y chicas nunca van a llegar a comprenderse por completo. Así que no es necesario intentar saber qué es lo que le gusta a la chica para intentar regalarle algo. E Ichikawa piensa todo lo contrario. Que simplemente hay que darse el tiempo de conocer a otras personas, a otras mujeres que no son muy diferentes. Simplemente que viven en entornos diferentes y le gustan cosas diferentes. Pero que si hablan y comparten tiempo juntos pueden llegar a entenderse y comprenderse. Bueno y la cosa queda un poco intensa. Así que Adachi ya termina la conversación y al final quedan con que pueden regalar lencería. La peor idea del universo. Adachi se va. Y Ichikawa iba a tomar su camino también y ahí Yamada lo ve desde el segundo piso. Lo saluda. Él de primeras no la iba a saludar. Pero cuando se dio cuenta de que Nanjou iba a saludar a Yamada. Este le quita la mano y la saluda él. Quedando un poco nervioso y le iba a contar a Nanjou que él está enamorado. O sea que le gusta Yamada. Pero Yamada que corrió y vio todo lo que estaba pasando lo fue a buscar y se lo llevó de ahí. Cuando iban los dos de camino a casa hablando de que Ichikawa debe hacer ejercicios. Yamada comenzó a buscar algo que se le había perdido en la mochila. Y comenzó a sacar muchos papeles. Hasta que encontró un cupón de descuento especial para una película que se llama Isla de las Oraciones. Que supuestamente ahí iba a estar una de las chicas que trabaja con ella. Bueno que está en su agencia y que la película no va a estar mucho más en cartelera. Así que quiere ir a verlo. Como que había algo más de fondo después de este comentario de todo esto. Pero Yamada no se lo quiso decir directamente a Ichikawa. Pero más adelante cuando ya está en la estación. Y Yamada le pasó su rebeca a Ichikawa para que se la coloque y se vea un poco más adulto. Uy mágicamente apareció otro boleto. Otro cupón para esta película en sus bolsillos. Y ella se lo dio claramente. Esto lo estaba haciendo para que le diga que vayan juntos a ver la película. Y es lo que Ichikawa hace. Ella después de un momento. Bueno le pide un poco de disculpas. Porque casi sintió que lo había obligado a que él preguntara. Pero él dijo que ya iba a seguir su corazón. Y era algo que quería hacer. Acompañarla a ver esta película. A ir juntos. Pero no solo eso. Sino que su otro yo. Bueno su inconsciente. Cada vez quiere que él sea un poco más alzado. Más intenso en cuanto a su relación. Ser más proactivo. Pero bueno. Hay que ser un poco más consciente. E ir poco a poco. Los dos antes de ir a ver la película. Se van juntitos. Buscando algo de comer. Y nuestro Ichikawa está muy nervioso. Porque esto cuenta como una cita. O sea salieron los dos después de clases. Y van a ver una película. Incluso van a pasar a comer. Y siente que todo va a estar bien. En el caso que no se encuentren con nadie conocido. Y bueno. Al primer puesto de comida que van. Se encuentran con la hermana de Ichikawa. Que está trabajando ahí. Y se sorprende. Porque bueno. Tienen una cita después de la escuela. Tonterías más. Tonterías menos. Terminan pidiendo algo para comer. Y una de las cosas que más lamenta. La hermana de Ichikawa. Es que bueno. Ella nunca tuvo la oportunidad. De tener una cita. Con uniforme después de la escuela. Así que le dice a su hermano. Que la disfrute. Pueden comer tranquilamente. Después de eso. Las dos parejitas. Pero bueno. Ichikawa no deja de ver a su hermana. Porque bueno. Ver a una persona que conoce. En un ambiente diferente. En el trabajo. Puede sentir que. Se lo está tomando en serio. Y al decir esto. Crea algo en llamada. Que bueno. Quiere que Ichikawa la vea. En todas sus facetas. Y le dice que. El próximo domingo. Ella va a tener una sesión de fotografías. Libre. Que puede ir si quiere. Estaba invitándolo. Obviamente lo está invitando. Ichikawa dice que. Verá si puede ir. Pero obviamente. Él tiene muchas ganas de ir. Y después lo confirma. Además de que no va a ser una molestia. Porque por eso. Es una sesión de fotos libre. Puede cualquiera ir a ver. Sin que moleste. A las modelos. Mientras estaban comiendo. Y viendo que llamada. No sabe comer. Ichikawa. Le enfría algo de su comida. Y después ella. Bueno. Espero que él se la diera en la boca. Y tenemos esa escena ahí. Que bueno. Digamos que Ichikawa. Se siente muy avergonzado. Y esto. Lo sobrepasa de vez en cuando. Pero sigue adelante. Sigue su corazón. Y tiene estos momentos bonitos. Gracias a eso. Y después se pueden ir. Y creo que no pagaron nada. Porque su hermana. Lo dejó pasar por esta vez. Aunque. La regañaron por eso. Llegan al cine. Compran palomitas. Bebidas. Y bueno. Seguimos en esto de que es una cita. Él fue invitado por una chica. Ir al cine después de clase. Sí. Es una cita. Llamada le cambia de lado. A las butacas donde se habían sentado. Porque ella quiere quedar al lado. Donde no está el flequillo. De nuestro protagonista. Y puedan verse mejor. Ichikawa le dice que. En la película que ella le había contado. Que iba a participar. Se leyó la novela en cual está basada. Y el personaje de Yamada. No existe en esa novela. Y la propia Yamada. No tenía idea de eso. O sea que. Ni siquiera se leyó. El material original. Del cual estaban haciendo una película. Donde ella aparece. Y podemos ver que Ichikawa. Estuvo viendo la película. Desde su casa. Esperando a que apareciera ella. Mientras piensa en todo esto. En ese día que estuvo buscando. A Yamada. Y como le pareció que ella era una gran actriz. Que era diferente a todas las demás. Que actuaba mejor. Él estaba. Bueno con los ojos cerrados. Pensativo en todo esto. Hasta que Yamada se le acerca. Para decirle que despierte. Porque él le había dicho. Que se quedaba dormido a veces. Cuando veía películas. Y ella le dijo que lo despertaría. El problema es que lo despierta. Justo cuando estaban pasando. Una escena de beso. Bastante larga. Él obviamente queda un poco nervioso con eso. Pero al mirar a Yamada. Simplemente ve que ella está. Sonrojada. Pero no tuvo esa reacción tan infantil como él. Después hablando un poco de la película. A Yamada le gustó. Pero le pidió disculpas a Ichikawa. Porque pareció que él no la disfrutó tanto. Además ese día. Parece ser que simplemente habían hablado sobre ella. Aquí Ichikawa hace algo muy bueno. Que es decirle que él quiere conocer más sobre ella. Pero claro. Dejando el momento todo tan tenso. Tan bonito. Le dice que. Bueno cambia el tema. Diciéndole que nunca la había visto tan interesada en el estudio. ¿Por qué? Porque Yamada le había dicho que. Esta ida al cine. Era como una parte de estudiar cine para ella. Como quería seguir siendo una actriz. Así que bueno. Todo terminó muy bonito. Los dos se fueron contentos jugando a casa. Cuando llega el día domingo por la mañana. Ya Ichikawa está preparado. Y vestido para ir a la sesión de fotos. Y primero va a donde su hermana a despertarla. Para preguntarle si se ve bien o si se ve raro. Lo cual es bastante bonito que tenga esa confianza con ella. Y ella le dice que está todo bien. Él pasa a comprarle algo dulce a Yamada. Aunque no sabe si eso es buena o mala idea. Aunque si ve que no es el momento para darle nada de comer. Simplemente no se lo dará. Llega al lugar. Y como es día domingo. No hay nadie. Y él que quería esconderse entre la gente. Para no llamar la atención. Bueno no va a poder hacerlo. Llega. Yamada lo saluda. Y él se esconde un poco porque bueno le da vergüenza. Y al verla ahí entre medio en su trabajo. Entre tanta persona madura. Que se toma todo en serio. Y él se siente todavía un niño. Corre. Se aleja de ahí. Y puede hablar consigo mismo. Que bueno su otro yo le dice. Que él quería saber más sobre Yamada. Así que estar ahí es su responsabilidad. Y algo que él quería hacer. Pero bueno digamos que Ichikawa no puede dejar de sentirse inferior. Como un niño. Y eso la verdad es que le molesta bastante. Aquí llega Yamada. Porque se había preocupado por él. Porque lo vio correr. Dijo que había ido al baño. Para poder salir del trabajo un momento. Y pensó que Ichikawa no se estaba divirtiendo. Pero el mismo Ichikawa le dice. Que los trabajos no son para divertirse. No tiene que ver con eso. Aquí Yamada recuerda. El tema de que ella siempre hacía cosas. Muchas cosas. Pero que nunca encajaba en ninguna. Porque la gente era mucho mejor que ella. Y ahora le está pasando lo mismo en su trabajo. Que hay muchas actrices modelos. Que son muchísimo mejor. Que son más bonitas. Y que actúan mejor. Y no sabe realmente por qué sigue estando ahí. Ichikawa piensa que si ella logra salir de ese trabajo. Va a volver a ser la chica de instituto. Que va en su misma clase. Y que bueno. La baja un poco de ese pedestal del cual la tiene. Pero aunque ella siga en su trabajo o no. A él le sigue gustando Yamada. Así que no importa. Una de las cosas que hizo Felisa Yamada. Fue cuando él le dijo que parecía que le gustaba su trabajo. Como actriz y como modelo. Y ella quedó encantada con eso. Porque ni ella misma estaba segura si le gustaba o no. Y por qué seguía ahí. Ichikawa viendo todo esto. Tomando un poco de valor. Llega y toma de la mano a Yamada. Y la lleva corriendo al lugar donde se estaban sacando las fotografías. Aquí son vistos por el manager de Yamada. El cual se ve muy joven. Y tiene una mirada un poco. Un poco que da miedo. De hecho se parece algo a Ichikawa. Él se acerca donde Ichikawa. Obviamente porque al verlos de la mano. No piensan que son algún tipo de pareja. Incluso le gustan los ojos de Ichikawa. Pero Yamada lo separó ahí. Después tienen un momento con las demás modelos. Donde ellas quieren hablar de algún tema juvenil. Porque ven que Ichikawa es de secundaria. Todo ese momento fue muy asfixiante para Ichikawa. Porque se siente fuera de lugar. Se siente como un niño. Y mientras Yamada se sacaba más fotografías. Pudo hablar con su manager. Quien dijo que estaba mucho tiempo con ella. Ella es una chica bastante abierta. Que le cuenta de todo. Incluso le había hablado sobre Ichikawa. Y también le dijo Ichikawa. Que si su relación con ella. Está interfiriendo con su trabajo. Entonces bueno. No dijo lo que pasaría. Pero intentó dejarlo claro. Eso sí. Ichikawa aquí lo para. Y le dice que ellos dos no están saliendo. Y esto fue una sorpresa. Porque este tipo había pensado realmente. Que ellos dos estaban saliendo. Así que bueno. Como ahora confirma que no hay nada. No hay ningún tipo de problema. Pero esto sirvió para que al menos Ichikawa. Pensara para sí mismo. Que así es como los ven los demás. Que están saliendo. Que son una pareja. Ichikawa es honesto con este tipo. Y le dice que él respeta mucho a Yamada. Y esto pasó desde hace mucho tiempo. Aún quiere saber más sobre ella. Pero se siente como un niño. Y eso lo frustra. Cuando ya van de vuelta en el tren. Ella le pregunta. Qué tal le pareció todo. Pero bueno. Ichikawa simplemente le habla. De que fue un día tranquilo. Pero emocionante a la vez. Refiriéndose al trabajo. Pero no era lo que estaba esperando. Como respuesta llamada. Ichikawa mostrando. Que va en serio con esta relación. Y poder buscar un poco más de cercanía con ella. Le dice algo que tal vez. En otro momento. Le hubiera dado mucha vergüenza. Y es que también. Le tomó una fotografía. A escondidas. Y se la mostró. Donde ella estaba. Muy sonriente. Ella le dice. Que debería tomar una. Cuando haga una mejor expresión. Pero Ichikawa le dice. Que ella está. Muy bonita. De hecho. Que es muy bonita. Provocando que. Yamada quede muy feliz. Incluso que le lleguen a brillar. Esos ojitos. El sensei se le ocurrió. La brillante idea. De dejarle. El compromiso. Y la responsabilidad. Tan grande. A Ichikawa. De dar el discurso. Para los que se gradúan. Él no está seguro. De hacer esto. Porque bueno. Siempre es algo. Que se le otorga. A la persona más responsable. O con mejores notas. O más brillantes. De cada salón. Y nos enteramos. De que Ichikawa. Sacó al segundo lugar. En los exámenes finales. O sea. Que es un tipo. Bastante inteligente. Bastante correcto. Así que. El sensei obviamente. No se lo iba a pedir. Porque sí. Al azar. Él está en duda. Pero todos se acercan. Y bueno. Gracias a la presión social. Termina aceptando. Que puede ir al ensayo. Al día siguiente. Para dar el discurso. Pero que él no es el indicado. Para hacerlo. Y que. Por mientras buscan. A la persona que lo va a hacer oficial. Él puede ayudar a su sensei. Al menos con el ensayo. Pero aunque sea el ensayo. Obviamente no iba a ser sencillo. Porque él se tuvo que parar. En el auditorio. Frente a un montón. De estudiantes. Y bueno. Dijo el discurso. Leyéndolo. Y muy bajito. Recordemos. Que sigue siendo un tipo. Introvertido. Y una de las mayores quejas. Obviamente de su sensei. Es que debe elevar la voz. Para que así se pueda escuchar su discurso. Todos sus compañeros. Sus amigos. Sus conocidos. Quedan un poco decepcionados. Ya cuando salen del auditorio. Se encuentra con. Llamada. Y él le dice que básicamente. Solo lo hizo para que el sensei. Busque a otro que lo haga. Porque él. Evidentemente no lo iba a hacer bien. Pero Llamada. Simplemente lo tomó de la mano. Y le dijo. Vamos a practicar. Y se lo llevó a este típico salón. Donde están las cosas. Del gimnasio. Y ahí. Lo intenta ayudar. Porque según ella. Había dado. Clases de canto. Y sabe. Qué postura hay que poner. Cómo hay que usar el diafragma. Y todo eso. Para dar. Una buena oratoria. Y sí. Con esa ayuda. La verdad. Es que Ichikawa. Lo puede hacer mejor. Aquí Llamada. Le recrimina. Por qué no le había contado. Que él había tenido. El segundo lugar. De la clase. De los exámenes finales. Y él dice que. No es algo importante. Como tal. Ya que. Bueno. Se saca. La típica frase de. Las notas no son importantes. Sino que son un medio. Para un fin. Es más importante. Cómo vas a utilizar. Esos resultados. Y claro. Eso queda. Bastante genial. Y bastante. Maduro de su parte. Aquí los dos escuchan. Que hay una chica. Que se está declarando. Y a quién. A nada menos que. Al antagonista. De Ichikawa. El cual. Rechaza a la chica. Porque dice que está. Enamorado. O sea. Que ya le gusta a alguien. Y la otra chica. Sabe que se trata. De Llamada. Y la nombra. Y este tipo. Dice que sí. Así que bueno. En ese momento. Ichikawa. No quiso mirar. A la cara. A Llamada. No quiso saber que. Bueno. En qué estaba pensando. Y qué cara tenía. Pero. Visto esto. Que a este otro tipo. Verdaderamente le gusta Llamada. Como al propio Ichikawa. Él va. A poner todo así. Para demostrar que. Es un mejor partido. Así que. Decide que va a hacer el discurso. Pero. Después de haber estado seguro. Y haber obtenido esa motivación. Digamos que. Sigue pensando que es algo complicado. De hecho. Lee el discurso frente a su madre. Y bueno. Hasta eso. Le cuesta. Y no recuerda. Desde cuando comenzó a ser tan introvertido. Ya que cuando ganó un premio. Cuando iban en primaria. Él era bastante más. Arrogante. Y la verdad. No tenía ningún miedo. De pasar adelante. Y que lo viera. De hecho. Le gustaba. Su hermana llega con ayuda. Supuestamente. Que le pone. De estas típicas medicinas. Para el resfriado. En el tórax. Para que así tenga. Una mejor voz. Y hasta un humificador. Le había llevado. Pero bueno. Lo más importante aquí. Es que. La madre de Ichikawa. Le tiene que pasar unos 5000 yenes. Para que él se vaya a hacer. Un corte de pelo. Y 5000 yenes es bastante. Porque va a ir a un salón de lujo. Y no solo eso. Sino que incluso prepara. Qué tipo de cosas. Le va a decir. Al estilista que le haga. Porque bueno. Es bastante maniático. Con ese tipo de cosas. Va al lugar. Y bueno. La estilista se dio cuenta. De que él era un chico introvertido. Así que no le hizo ningún tipo de conversación. Y digamos. Que el look que le dejó. Fue bastante bueno. Se notaba que era un salón. De belleza caro. Después sigue ensayando su discurso. Pero ahora frente a su hermana. La cual no para de llorar. Y al siguiente día. Ya en el instituto. Se da cuenta. Al mirarse en un reflejo de la ventana. De que su corte de pelo. De un día a otro. Cambió bastante. Y eso siempre pasa. Aquí es encontrado por todas las chicas. Incluida la llamada. A quien se da cuenta. Que se había cortado el cabello. Serina le pregunta. Si acaso tiene cera. Para el cabello. Y obviamente. Ichikawa no es de ese tipo de chicos. Así que ella le pide. Bueno mejor dicho. Le exige a Dachi. Que le preste de la suya. Y comienza a moldearle el cabello. A Ichikawa. Para ver si se lo puede dejar genial. Ya que como dice Mueko. Serina. Uno de sus sueños es ser estilista. Aunque el peinado que le dejó. Es bastante malandro. Y no. Así que llamada. Se lo terminó cambiando. Y dejando como lo tenía antes. Aquí Kobayashi. Reflexiona por primera vez. Y se da cuenta. De que ya queda poco. Para que terminen las clases. Y posiblemente. Cuando comiencen nuevamente. Ya no estén en el mismo salón. Y es algo que los pone triste. Ellas salen. Y llamada se queda con Ichikawa. Al cual toma por la cara. Y bueno. Repite esto. De que tal vez. No queden juntos. Y él le dice que. Quiere creer que no va a pasar. Que van a estar juntos. Y llamada dice que sí. Bueno. Acepta esto. Van a esperar que sigan juntos. Más adelante. En el siguiente año. Llega el sensei. Para decirles que hagan filas. Y bueno. De camino al auditorio. Para la ceremonia de clausura. O la ceremonia para los que ya se van. Ellos no. Pero para sus senpais. Aquí Ichikawa mete la mano en el bolsillo. Para sacar la hoja con el discurso. Y resulta que la había dejado en casa. Esa hoja que andaba trayendo ahí. Era lo que le iba a pedir. Al estilista que le hagan el cabello. Así que tiene que llamar a su hermana. Y su hermana busca. Y bueno. Tiene que correr rápidamente. Para llevarle el discurso al instituto. Aquí llamada entra en el salón. Porque se dio cuenta que él se había quedado atrás. Y le pregunta si sucede algo. Se le acerca Ichikawa. Y él para sí piensa que ojalá. No le diga que puedes hacerlo. Que no es lo que necesita que le diga ahora. Pero llamada le dice que todo irá bien. Y ahí le da su llaverito del perrito Akita. Diciéndole que es de ella. Pero que en este momento él puede tenerlo. Y bueno. Esto le da algo de motivación. Algo de fuerza. A Ichikawa para seguir adelante. Aquí la hermana iba bastante rápido. A dejarle el discurso. Pero se olvidó dónde está el instituto de su hermano. Pero justo llega a su compañero de trabajo. Quién sabe dónde está. Y la guía. Cuando ya llega el momento. Y falta poco para que él tenga que pasar adelante. A decir el discurso. Bueno. Está preocupado. Y se imaginan los peores de los casos. ¿Qué es lo que puede suceder? Se levanta. Y va a decir a su sensei que no tenía el discurso. Pero como ve que su sensei y los demás están todos llorosos y tristes. Porque se termina un ciclo. Este simplemente lo empuja y lo apoya. Y le dice que es por ahí donde tiene que ir a dar el discurso. Y mientras va caminando hacia el micrófono. Él piensa que por más que intenta hacerlo. No va a poder hacerlo. Es un perdedor introvertido. Pero su mismo yo le dice que eso no es así. Porque ni Yamada. Ni su sensei. Ni su hermana. Van a estar apoyando a un perdedor introvertido. Sino que lo apoyan a él mismo. Él nunca dejó de ser ese chico que podía enfrentarse a un grupo de personas. O pasar al frente. Sigue siendo el mismo. Así que bueno. Aquí Ichikawa agarra valor. Se pone delante del micrófono. Y de memoria comienza a recitar el discurso. Sale bastante bien. Habla bastante alto. Pero llega hasta el punto donde se lo sabía. Y después. Para tener un poco de motivación. De crear ahora la parte final del discurso. Por su parte comienza a mirar a Yamada. A los ojos. Y bueno. Termina bastante bien. Todos lo aplauden. Su hermana está orgullosa. Porque bueno. No alcanzó a dejar el discurso. Pero su hermano lo terminó haciendo igual. Y el sensei está feliz. Aunque el pobre Ichikawa cae desplomado. Porque era demasiada presión. Así que terminó en la enfermería. Donde obviamente Yamada llega a verlo. Y él le dice que está bien. Pero no llega sola. Sino que también llega el mayor enemigo de Ichikawa. Justo cuando ella le iba a preguntar. Si en ese momento. Cuando la miró en los ojos. Bueno. Tenía la duda de qué había pasado aquí. Si acaso esas palabras iban dirigidas a ella. Supongo. Este chico quiere hablar con Yamada. Y bueno. Le dice que no es necesario que se vayan lejos. Sino que hablan ahí mismo en la enfermería. Donde Ichikawa puede escuchar todo. Comienzan a hablar un poco. Y vemos que Yamada se había dado cuenta. Que este tipo le gustaba el fútbol. Porque siempre lo veía cuando ella se iba. Que él pasaba a mirar como todos jugaban. Y esto a él lo dejó sonrojado. Porque no sabía que ella lo había estado mirando tan cercanamente. Por otro lado tenemos a todos escuchando. O sea Ichikawa y Mueko. Y la otra chica que se le había declarado a este chico. Detrás de la puerta de la enfermería. Él termina declarándose. Diciéndole que le gusta. Y que se quede con su segundo botón. Que es algo típico allá en Japón. Porque él al final ya se va. Está graduándose. Pero Yamada no lo recibe. ¿Por qué? Porque le dice que ella sabe lo que es ver a otras personas. Haciendo lo que les gusta. Apoyarlos. Y bueno lo más importante. Que dice que ella tiene las manos llenas. Y todo esto con lágrimas. Llorando. Teniendo su llavero del perrito Akita. Que bueno Ichikawa se lo había devuelto. E Ichikawa por su lado se dio cuenta de que bueno. A ella le gusta él. ¿Por qué? Porque Ichikawa conoce ese sentimiento de llorar por la persona que te gusta. Y pues nada. Este chico simplemente se iba a ir. Pero antes dijo que el representante. O sea Ichikawa le había dado el número de llamada a él. Obviamente Yamada no cae en esta trampa. Porque sabe que Ichikawa jamás lo haría. Así que Ichikawa no tuvo que defenderse. Porque ella confiaba en él. Así que con este último intento de un truco barato. Este tipo se va. Habla un momento con Mueko y la otra chica. Pero ahí nos damos cuenta que sale Ichikawa de la enfermería para irse. Y este chico vuelve y le dice que los había dejado solos después de que hubiera pasado todo eso. Pero al mismo tiempo sale Yamada. La cual está rojísima y con los ojos perdidos. Y bueno cada uno se va por su lado. Y todos quedan preguntando qué pasó en esa fracción de segundos que estuvieron los dos solos adentro. Y Ichikawa iba tranquilamente saliendo de la ducha hasta que escucha su propia voz. Y es que su hermana lo había grabado todo cuando él dio ese gran discurso. Y se lo estaba mostrando a sus padres. Que es la primera vez que vemos al papá de Ichikawa. Y estaban todos muy orgullosos obviamente. Y su hermana piensa que después de eso las chicas se le van a ir encima a su hermano. Así que tiene que estar preparado. ¿Preparado para qué? Para que cuando alguna chica se le acerque para declararse. Y él pueda rechazarla. Diciendo que ya le gusta algo. Como lo mismo que dijo Yamada pero en su caso. Y bueno aquí viene el recuerdo de lo que pasó con Yamada. Todo lo que dijo en voz alta de que ya le gustaba a alguien. Y bueno él pensaba que no debía cambiar tanto su relación. Pero bueno apenas se miran un poquito uno al otro. Ambos no pueden mantener esa mirada. Y está claro que para él ahora tiene que tener mucho más cuidado en su relación con ella. Porque a diferencia de que cuando no le gustas a nadie. Bueno es fácil meter la pata cuando las cosas están más allá de una simple amistad. Cuando ya están en clases. Kobayashi invita a Yamada a una fiesta en el karaoke con los chicos y chicas del club de básquetbol. Que si bien Yamada no pertenece a ese club. Entró por un tiempo y bueno y por eso la invitaron. Obviamente Ichikawa tiene sus dudas. Y cuando ve que hay muchos chicos en ese club. Y que van a estar con Yamada en su pequeña fiestecita. Bueno hace lo que no tendría que haber hecho. La siguió. Incluso se pidió una sala al lado de la donde estaban todos los demás. Quiso ver cómo iba todo. Y bueno la fiesta estaba bien. Y Yamada no podía cantar porque se lo pasaba comiendo. Y bueno no había nada raro ahí. Hasta que él cuando estaba mirando lo que estaba pasando en esa sala de karaoke. Se encuentra con unas chicas que ya se habían graduado. Y que lo reconocieron por haber dado el discurso. Así que lo metieron también dentro de la sala del karaoke. ¿Dónde? Y Ichikawa se encontró con Yamada. Y por miedo y por vergüenza terminó saliendo de ahí y corriendo a su propia sala. Siente que ese es el final. Porque bueno lo pillaron haciendo algo bastante vergonzoso. Y obviamente aquí Yamada llega donde él y se sienta a su lado. Donde le dice que sí la fiesta está divertida. Pero ella se siente un poco fuera de lugar. Porque se fue al principio de cuando comenzaron el club. Entonces no es tan amigo de todos los que están ahí. Aparte de Koayachi que es su amiga de fuera del club. Le pregunta qué está haciendo ahí Ichikawa. Ichikawa no puede decir nada porque bueno la estaba siguiendo. Así que la misma Yamada se acerca a él y le dice. ¿Será que me estabas siguiendo? Y bueno intenta negarlo Ichikawa pero no puede hacerlo. Al final decide ser honesto. Como siempre lo ha sido y lo mejor que tiene este anime y estos personajes. Le dice que él la siguió porque estaba preocupado. Porque habían muchos chicos. Y esto él lo puede decir porque antes Yamada le dijo que. Bueno le preguntó si acaso la había escuchado decir que le gustaba a alguien. Y es que es algo que bueno aceleró el corazón de Yamada al 100% cuando estuvieron ahí en la enfermería. Porque después de decirlo en voz alta. Bueno los sentimientos fueron más reales. Y ya cuando Ichikawa le cuenta lo que había hecho. Yamada simplemente lo molesta un poco y está contenta. Y por otro lado vemos que las chicas que habían invitado a Ichikawa a entrar al karaoke con los demás del club. Bueno estaban mirándolos. Y lo llevaron nuevamente. Y el pobre Ichikawa tuvo que cantar en frente de todos. Y los salió relativamente bien de ahí. Estaba en la biblioteca y de repente llega Hara para hablarle de algo importante. Todo suena muy sospechoso pero ahí también está Yamada. La cual no se pierde de nada y tiene una cara asesina cuando se le acerca alguna chica a Ichikawa. Y es que ella los iba a invitar a una cita doble. Que técnicamente no la llamó así pero ella iba a ir con Kansaki. Y bueno quería que Yamada e Ichikawa fueran. Ellos no sabían si era correcto ir porque al final iban a molestar a la pareja. Pero resulta que fue Kansaki quien dijo que los invitara. Así que bueno van a tener esta cita doble. Y aquí los dos chicos se enteraron de que Hara y Kansaki aún no están saliendo. Y se sorprenden sobre todo. En Ichikawa que dicen que bueno ellos salen mucho tiempo. Están siempre juntos y es raro que no salgan como novios. Y claro aquí tanto Hara como Yamada lo miran. Porque ellos dos hacen lo mismo prácticamente. Salen mucho tiempo juntos andan de allá para acá. Se regalan cosas y hacen cosas bonitas. Se abrazan y no están saliendo todavía. Llega el día ahí cuando Ichikawa iba en el metro. Se encontró con Hara. Con la cual puede hablar un poquito más. Y bueno ella se dio cuenta de que él había ido más temprano. Para comprarle un regalo del día blanco a Yamada. Que al final era ese día. Después cuando ya es descubierto por Hara. De que bueno tienen ahí algo con Yamada. Bueno a él no le importa hablar más con ella. Porque confía en Hara. Él no sabe qué comprar. Pero Hara dice que no puede prometer que va a ser mucho de ayuda. Pero que puede ayudarlo y pueden ir de compra juntos. Así que lo hacen. Y mientras piensan en qué puede comprar Ichikawa. Bueno él no está seguro. Si joyas puede ser un poco raro. Comida pero Yamada siempre come cosas muy buenas. Entonces es complicado. Ahí Hara encuentra una pequeña boina. Un pequeño gorrito que se lo coloca. Y le pregunta qué tal el sombrero. E Ichikawa le dijo que está muy mono. O sea muy bonito. ¿Cuál es el problema? Que se pudo malinterpretar. Porque se lo estaba colocando Hara. Y se malinterpretó. No por Hara sino por Yamada y Kansaki. Que justo llegaron detrás de ellos y escucharon todo eso. Siguieron hablando tonterías. Pero la cosa no subió más de tono. Ahí todos se juntaron para comer. Y Hara sigue haciendo esto de comer poquitito. Porque no quiere engordar más o quiere bajar de peso. Y Kansaki sigue diciéndole que a él le gusta como ella es. Y que pueda comer todo lo que ella quiera. Y en secreto le dice a Ichikawa que había invitado a Yamada por lo mismo. Porque si ve como come Yamada. Probablemente ella. O sea Hara pueda comer un poco más también. Aquí Ichikawa y Yamada pueden ver que Kansaki siempre le dice a Hara. Que es muy mona. Que es muy bonita. Y que se lo dice muchas veces. A esto a Yamada le parece increíble. Y le da un poco de envidia mirando con ojos asesinos al pobre de Ichikawa. Que bueno. Igual le está exigiendo demasiado. Kansaki sigue con eso de que ella debería comer. Que debería ser feliz. Pero aquí también le entrega un regalo de su día blanco. Que es un juego descubierto bastante kawaii. Bastante bonito. Así que ella queda muy contenta. Además de eso. Ichikawa dice algo muy importante aquí. Que Kansaki intenta imponerle sus ideas y las cosas a ella. Pero si Hara quiere cambiar. Bueno. Hay que dejarla que cambie. Y bueno. Kansaki está de acuerdo con esto. Porque al final. Aunque ella esté rellenita o que esté flaca. Le da igual. Lo que le gusta es ella como tal. Después de eso. Cuando las chicas pasan al tocador. Vemos que Kansaki había andado con Yamada. Por eso llegaron juntos. Porque ella le ayudó a buscar un buen regalo para Hara. Y aquí Ichikawa le dice que no salga con ella. Que no camine con ella. Que no hable con ella. Obviamente totalmente celoso. Y sintiéndose menos. Porque sabe que Kansaki es mejor que él. O supuestamente eso piensa. Y Ichikawa le dice que no haga nada de esas cosas. Porque Yamada es de él. Y justo ahí estaban llegando las dos chicas. Y queda todo muy vergonzoso. Y obviamente a Yamada casi se le ha de parar el corazón con estas palabras. Pudo salir de ahí como pudo el pobre Ichikawa. Y después podemos ver que ellos van conversando. O sea. Ichikawa con Kansaki. Y bueno. Obviamente Kansaki nota que a él le gusta Yamada. Y Ichikawa le dice que es un poco raro. Porque los dos no comparten nada. Y sería una pareja un poco rara. Aunque Kansaki le da ánimos. Y le dice que todo lo que ha escuchado de Ichikawa es que es un buen chico. Y además dio un gran discurso en la graduación de los otros estudiantes. Y que bueno. Quizás sí está al nivel como para andar con Yamada. Y después de esto obviamente Ichikawa le dice que. ¿Por qué él? O sea. Kansaki no está saliendo con Hara. Y es que Kansaki dijo que se lo ha pedido muchas veces. Pero que ella no lo toma en serio. Y no quiere estar en ese punto de que. Bueno. Todos se preguntan si serán algo o no serán algo. Aunque tampoco se niega que puedan ser amigos con derecho a Rose. Aquí ya hay una mala actuación de Hara y Yamada. Donde Hara supuestamente había perdido a Yamada. Y bueno. Cada uno se va a ir por un lado a buscarlo. Obviamente porque querían separar a las parejas. Yamada va. Toma a Ichikawa. Y se lo lleva de ahí. Yamada le dice a Ichikawa. Que no solo porque pases mucho tiempo a solas con alguien. No significa que no quieras seguir haciendo. Obviamente esto lo decía por ambos. Pero ahí se retracta y habla. Y dice que está hablando sobre Kansaki y Hara. Yamada le pregunta que pueden hacer ahora. Que quiere hacer Ichikawa. Para ver si sale algo más. Y por fin va a tener el regalo para dárselo. E Ichikawa le dice que pueden ir a casa. Y Yamada acepta. Porque según Ichikawa es lo mejor en este momento. Y es que él no se puede dejar de comparar con otros. Está lleno de dudas. Y bueno. Por eso mismo se empieza a odiar a sí mismo. Pero ahí tiene el recuerdo de su yo más interno. Que le dice que recuerde quién es el que más confía en él. Aquí van en el metro. A Ichikawa lo pasan a empujar contra una de las puertas del metro. Y aquí obviamente Yamada se acerca para protegerlo y cuidar la mochila. Porque bueno. Se la acerca preguntando si acaso tiene algo muy importante ahí. E Ichikawa no le dice que sí. Pero le dice que por favor después de que lleguen a la estación. Si tiene un tiempo para estar con él. Los dos están juntos sentados en una banca. Donde Yamada está viendo lo que están haciendo Kansaki y Hara. Y está feliz por ellos. Porque están creciendo mucho en cuanto a su relación y ellos mismos. Aunque a ella no le molesta y le gusta estar ahí con Ichikawa. Aquí Ichikawa recuerda que Yamada fue muy valiente el día de San Valentín. Así que ahora le toca a él. No puede estar comparándose y ponerse celoso por cualquier cosa. Así que llega y saca el regalo que le había preparado a Yamada. Es una pequeña magdalena o un muffin como el que ella le dio. Así que bueno Yamada lo recibe muy contento y comienza a comérselo de golpe. Y el mismo Ichikawa le dice que pare y que lo coma bocado a bocado. ¿Por qué? Porque dentro del muffin había otro regalito. Que es una pequeña pulsera. Una cadenita con un dije de un huesito de perro. Y bueno después de esto simplemente Ichikawa sintiéndose un poco nervioso. Se levanta y comienza a caminar. Pero Yamada lo alcanza, lo toma de la ropa, le da la vuelta y le pregunta si él le puede colocar la cadenita. Y bueno es lo que hace Ichikawa. Yamada está tan contenta que le pregunta cómo se ve. Y aquí el grande Ichikawa dejando todos sus miedos de lado le dice que está tan guapa que podría morir. Y esto obviamente atravesó el corazón de Yamada la cual comenzó a llorar. Pero son unas lágrimas diferentes a las que vio la última vez Ichikawa. Y bueno se acercó a ella y simplemente le hizo cariñitos. Pensando para sí mismo que le encanta, que le gusta mucho Yamada. Pero aún no se lo puede decir completamente. Adachi andaba con las galletitas. Bueno el regalo del día blanco para Moeko. Pero que todavía no se lo había dado ya que bueno el día que tocaba era fin de semana. Entonces no se lo pudo dar. Aunque ahora ya tenía todo un plan que incluía a Ichikawa. Que por cierto Adachi e Ichikawa andaban muy amigos en esta situación. Y es que él como si nada va a dejarle las galletitas a Moeko en su casillero. Y esto todo visto supuestamente por Ichikawa. Quién tenía que decirle a Moeko que bueno Adachi había dejado las galletas. Vamos toda una trama aquí en su cabeza. Funcionaba muy bien pero en el momento que lo quiso llevar a cabo. Bueno salió mal. Porque tiró tan despreocupadamente las galletas en el casillero de Moeko. Que terminaron cayendo. Así que fue Ichikawa quien las tomó para colocarlas. Pero justo justo aquí venía Moeko con Yamada. E Ichikawa se equivocó porque terminó dejando las galletas o el regalo en el casillero de Yamada. Si todo da para confusión. Y digamos que Ichikawa tampoco es muy bueno cuando tiene que dejar las cosas claras de primera. Intenta tomar el brazo de Moeko para explicarle todo lo que había pasado. Pero ahí justo llega Adachi con su madre. La cual decía que ella no iba a desperdiciar su talento haciendo galletas. Para que él no pudiera darle las galletas de frente a la chica. Así que lo llevó del brazo para que Adachi le diera las gracias por el chocolate. Moeko le dijo que no se olvidara que esos chocolates que había hecho eran para todo el mundo. Pero él dijo que eso ya lo sabía. Y esto dejó sonrojada a Moeko. Bueno después Adachi y su madre se van. Y quedan los tres ahí. Aunque Ichikawa no alcanza a decirle a Yamada que ese regalo que tiene ella ahí no es de su parte. Además fue gracioso porque la notita que había dejado Adachi. Bueno no es algo que escribiría Ichikawa. Aunque a Yamada se le vio emocionada. Después de eso tenemos al sensei hablando de que ya pronto tendrán que dejar ese salón. Porque ya se acaba el año. Se acaban las clases. Y bueno las chicas saben que pronto o igual las tendrán que separar. Porque bueno ese es el rumor. Que están separando a los grupos de amigos. Para que así no se distraigan tanto. Así que el plan de Kobayashi es que todas peleen para que vean que no se llevan bien. El sensei llega. Las ve pelear. Pregunta qué está pasando. Y bueno Kobayashi hace esto de que no quiere que las próximas veces que tengan clases estén juntas. Y el sensei le dice que está bien. Que lo va a tomar en cuenta. Así que bueno el plan le salió al revés. Por otro lado los chicos se la llegan a Ichikawa para pedirle su line. Esto a ojos de Yamada quien está feliz de que bueno Ichikawa pueda tener amigos más cercanos. Después de eso Ichikawa queda un poco mirando todo con añoranza. Ya que es la última vez que va a estar en ese salón. En ese pequeño mundo. En esa pequeña burbuja donde estuvieron todo el año. Y aquí recibe un mensaje de Yamada. Que le pregunta si aún sigue en el instituto. Él va, se dirige al gimnasio y ella estaba lanzando. Y le dice que jueguen uno versus uno. Y quien gane obviamente le va a poder pedir lo que sea al que pierde. Así que aquí comienzan a jugar. Aunque bueno Yamada hace varios intentos y no tiene muy buena puntería. En algún momento Ichikawa tiene el espacio para lanzar la pelota. Y así poder pedirle lo que sea a Yamada. Y bueno lo primero que se le viene a la mente es pedirle que salgan. Aunque ese balón casi casi entra no alcanzó a hacerlo. Aún así no terminó cayendo porque fue la propia Yamada quien saltó para encestarla. Y por lo tanto es ella quien puede pedir algo. Y le dice a Ichikawa que quiere llamarlo Kyo. Por Kiotaro pero en diminutivo obviamente. Que es mucho más bonito. Él no alcanza a aceptar esto porque justo llega el sensei diciéndole que deben irse. Porque ya es demasiado tarde. Y cuando justo ya estaba en su casa Ichikawa comenzando a pensar a Yamada. Llamándole por ese nombre en diferentes situaciones. Su yo esta vez representando su líbido aparece. Aunque no tiene mucho tiempo en pantalla. Porque aparece la hermana de Ichikawa diciéndole que ya pronto será el cumpleaños de él. Y hay que celebrarlo. Aunque él dice que nunca lo han celebrado. Y siempre lo han tomado como un día normal. Ahora su hermana le dice que es algo diferente. Y le pregunta qué va a hacer ese día. Ichikawa le dice que nada. Que él tiene que estudiar mucho. Y que Yamada tiene trabajo. Pero claro en su hermana nunca había mencionado a Yamada en todo esto. Pero él sí. Así que tuvo para molestarlo un rato ahí. Cuando llega el día del cumpleaños de Ichikawa. Bueno es un día normal. Cuando él ya está volviendo en el metro a su casa. Y por otro lado Yamada le envía una foto de ella que está terminando en el trabajo. Es así como se terminan juntando en la estación. Y bueno los dos se acompañan mutuamente a sus casas. Donde Ichikawa le pregunta si ella a veces se va por la tarde a solas a su casa. Y ella le dice que sí. Aunque Ichikawa le da un poco de preocupación. Porque puede ser peligroso. Aunque no puede pensar mucho más en eso. Porque ella lo sigue llamando Ichikawa. Y bueno él recuerda que ella le había pedido poder llamarlo Kyo. Aunque probablemente como ese día él no pudo confirmarle que lo pueda llamar así. Todo fue un problema. Y darle permiso en ese momento era un poco raro. Aquí es donde siente como que alguien los está persiguiendo. Los está siguiendo. Y bueno saca toda su valentía queriendo proteger a Yamada. Aunque no había que temer. Porque era su padre. El padre Ichikawa que los estaba siguiendo. Y no sabía si hablarles o no porque no quería incomodar. Él dice que ya iba llegando a casa y que había pasado a buscar el pastel. Yamada se presenta y pregunta si acaso tienen alguna celebración. Por el hecho de haber comprado pastel. Y ahí dicen que es el cumpleaños de Ichikawa. Y claro obviamente Yamada le dijo a Ichikawa porque no le había dicho. Pero aquí Ichikawa simplemente la invita a su casa. Lo cual Yamada estaba muy contenta. Yamada llama a su madre. Y obviamente ella le pregunta con quién está. Y cuando ella no sabe qué responder. Justo baja la hermana de Ichikawa Kana hablando con Yamada. Así que bueno su madre asumió que estaba con una chica. Así que no había problemas. Y obviamente Kana se vistió para la ocasión. Comienzan a celebrar a Kyo, a Ichikawa. Y bueno todo muy bonito. Y además Yamada intentó llamarlo Kyo. Aunque Ichikawa confundió ese Kyo con un Oi. Aquí le pasa los palillos a Yamada. Diciéndole que puede comer lo que ella quiera. Pero según ella come bastante poco. Lo cual es una mentira gigantesca. Como también lo piensa Ichikawa. Y bueno la madre de Ichikawa se preocupa. Porque dice que es demasiado delgada. Que parece una modelo. Y ella le dice que es una modelo. Y obviamente quedan todos sorprendidos. Porque no se lo esperaban. Además Kana la hermana de Ichikawa queda un poco avergonzada. Porque ella se había puesto bonita o de fiesta supuestamente. Pero claro delante tiene una modelo. Y bueno probablemente sepa mucho más de moda que ella. Pero es un sentimiento, una emoción. Que su hermano ya había sentido antes. Y que comprende bastante bien. Además Kana también le tenía preparado un regalito a Ichikawa. Que no era el momento para dárselo. Pero se lo dio. Que era una figurita de un personaje que a él le gusta. Pero vestida de conejito. Aunque bueno ahí terminó lo raro. Porque su madre llevó con la torta. Con el pastel. Tarareando una melodía que era más de casamiento que de cumpleaños. Aquí él tiene que apagar las velitas. Y pedir su deseo. Y justo cuando se apagan las luces y las velitas. Yamada se le acerca a Kyo y le dice feliz cumpleaños Kyo. Lo cual hace que el pobre Ichikawa termine desmayado. Kana y Yamada se hacen muy amigas. Por lo que Kana le dice que ella podía quedarse la noche ahí. Lo cual es un poco complicado. Pero aún así Yamada llama a sus padres. Y puede hablar con la madre de Ichikawa para que le den permiso. Pero cuando escucha el apellido de Ichikawa. Claro la madre de Yamada se debe acordar del amigo. Pero obviamente Yamada se iba a quedar con Kana. Todo es una situación bastante tensa. Bueno no tensa como tal. Pero que puede dar para la vergüenza. Y lo más lo he entendido. Aunque Ichikawa pensaba que están sus padres ahí. Y su hermana. No hay por qué temer. No puede pasar nada malo. Aunque tenemos esos momentos típicos. Y que bueno pueden ser un poco intensos. Donde él le lleva la ropa interior y todo. Cuando Yamada está en la bañera. Incluso le pide una liga para el cabello. Y él se la iba a dejar en el suelo. Pero ella misma saca su mano. Y bueno tienen esa conexión ahí. Y que hace que las hormonas vayan al 100%. Durante la noche Ichikawa baja para tomar un vaso de agua. Y se encuentra con Yamada en el salón. La cual está acostada ahí. Y está leyendo un guión. No porque necesitara seguir practicándolo. Sino porque no podía dormir. Tiene un momento para hablar con Ichikawa. Donde le cuenta que es un guión. Donde ella es una chica rebelde. Que pasa por una fase y todo eso. Pero que bueno ella nunca ha tenido. Nunca ha pasado por algo así. Y él sí más o menos. Aunque no tiene que ver con sus padres. Porque la misma Yamada le dice que parecen buenos padres. Sino más bien que tiene que ver con él. Que nunca se ha sentido. O que le preocupa no ser un buen chico. Aquí Yamada se acerca a él. Le toma la cara y lo lleva hacia su pecho. Donde le hace también un poquito cariñito en el cabello. Que Ichikawa siente que se le acelera mucho el corazón. Pero que también está muy relajado a la vez. Y después de eso Yamada queda emocionada por hacer ese papel. Y le da las gracias a Ichikawa. Y bueno estuvieron así casi toda la noche conversando. Y contándole cosas de su hermana. Hasta que ella se queda dormida. Ichikawa se acerca a ella como queriendo darle un beso. Pero obviamente no puede hacerlo. Simplemente la cubre con la mantita. Y le dice buenas noches. Y menos mal que no se lo dio. Porque Yamada estaba despierta. Quizás estaba esperando que él sí le diera un beso. O que pasara algo más. Sin duda fue una postal bastante rara para Ichikawa. Levantarse a lavarse los dientes. Y estar ahí con Yamada al lado. Algo que simplemente piensa que puede ser un sueño. O que pronto ya va a morir. Y que se le están cumpliendo algunos de sus últimos deseos. Ahí ella le pregunta cómo lo llaman sus amigos. Cómo lo llaman su padre. Y después de escuchar cómo lo llaman. Ella decidió que lo va a empezar a llamar Kiotaro. O sea por su nombre. Esto obviamente deja noqueado al pobre Ichikawa. Sabiendo que probablemente le quede poco tiempo de vida. Se despide mutuamente. Y Yamada se va a grabar algunas escenas para una película en Hiroshima. Aunque Ichikawa se siente mal. Porque no le puede desear que le vaya bien. O desearle suerte. Y lo más raro para Ichikawa. Es que terminó con todos sus amigos. Bueno sus compañeros. Hablando de cosas de otakus. Viendo los cerezos en flor. Algo muy raro para Ichikawa. Bueno el Ichikawa actualmente. Pero lo está disfrutando. Además sus amigos están hablando. Sobre algunas controversias de idols y famosos. Aquí es donde aparecen Moeko y las amigas de Yamada. Y bueno tienen un tiempo ahí para conversar. Pero lo más interesante es que Moeko le dice que. Todos están hablando sobre el pequeño escándalo de Yurin. Obviamente muy cerquita de Ichikawa. Diciendo que ella no tiene ningún tipo de problema. Que un chico y una chica se den besos. Que pasen las noches juntos. Claro mientras estén saliendo. Y esto bueno se lo dice a laito de Ichikawa. Porque obviamente ella al ser la amiga de Yamada. Seguramente se enteró que ellos dos tuvieron una pijamada. Y está molestando aquí un poco a Ichikawa. Y claro Ichikawa dice que eso es verdad. Le puede traer muchos problemas a Yamada. Porque ella ya es mucho más famosa. Siempre va a crear polémica. Y la gente va a estar más atenta a sus movimientos. Y el que vaya a alojar una casa de un tipo. Que ni siquiera es su novio. Bueno puede causarle algunos problemas mediátricos. Y esto va a ser algo que Ichikawa va a tener muy presente. Aunque algo lo tranquiliza. Y es que cuando escucha hablar a Kobayashi. Ella dice que aunque Yamada esté evolucionando. Y sea mucho más famosa. Sigue siendo Yamada. Y probablemente nunca cambie. Y eso lo tranquiliza un poco. Después de eso puede hablar un poco por video Yamada con Yamada. Pero no pueden seguir la conversación. Porque ahí justo entra la madre de Yamada. Que andaba con ella. Y a Yamada se le cae el celular. E Ichikawa tiene un primer plano de las piernas de su suegra. Así que mejor corta la Yamada. Yamada llega al lugar del set. Donde va a grabar sus escenas. Y llega también uno de los actores famosos. Uno de los que está también en muchas controversias. Porque supuestamente sale con muchas chicas jóvenes. Y con muchas modelos. Y por su lado Ichikawa hay algo que le complica. Ya que Yamada la última foto que subió. La subió desde su casa. O sea desde la casa de Ichikawa. Y obviamente siempre en los comentarios va a haber algún tipo. O algún enfermito que se va a dar cuenta de esos detalles. Y si como Ichikawa lo sabía. Buscó entre los comentarios y había uno que se llamaba Pigman. Diciendo que ese no es el lugar donde normalmente Yamada se sacaba sus fotos. Así que bueno. Obviamente Ichikawa hizo lo que todos harían. Y empezó a investigar a este Pigman. Y pudo ver que era muy fanático de Yamada. Y la seguía en todos lados. Y es de esas típicas personas raras que tú creerías que probablemente podría hacerle algo malo al idol que tanto sigue. Por su lado a Yamada le salió muy bien la escena que estaba grabando con este actor famoso. Quien la elogió. Y estaba muy feliz. Y por eso también le contó a Ichikawa. Que le dijo que bueno. Él lo había hecho bien. Pero ella aún más. Sobre todo si él la había elogiado. Y Yamada dijo que bueno. Ella no es tan buena actriz todavía. Pero después de sentir esa angustia al estar grabando. Donde también le salieron las lágrimas. Y donde la escena no requería llorar. Bueno dijo que podía entender o comenzar a comprender un poco más a Ichikawa. Y que le había gustado haber ido a esa pijamada con él. Porque bueno. Esa le había ayudado en todo este proceso de poder grabar y tener ánimos de ser una actriz. Y también tiene tiempo para contarle a Ichikawa que bueno. Había tenido un pequeño regañadón de su madre. Por haberle mentido ir a una pijamada y todo eso. Aunque su madre la apoyó diciendo que ella misma le había mentido a su propia mamá. Cuando bueno. Era más chica adolescente y hacía ese tipo de cosas. Ichikawa sigue preocupado por este usuario de internet. Que está demasiado intenso con Yamada. Y sobre todo cuando Yamada subió la foto con el actor. Que supuestamente se acostaba con todas. Aunque andaba con todas las modelos o actrices con las que se topaba. Así que eso podría alimentar muchas cosas más. En ese usuario de internet súper tóxico. El cual terminó bloqueando a Ichikawa. Porque bueno. Le había escrito un mensaje diciéndole que no debería decir de esas cosas. Ahí llega la hermana de Ichikawa con su celular. Diciendo si podía subir una foto con Yamada donde sale ella. Y también sale Ichikawa. Obviamente Ichikawa le dijo que eso no podía hacerlo. Así que le quitó el celular. Borró la imagen. Y aprovechó de meterse a través del celular de su hermana. Para ver qué es lo que estaba comentando Pigman. Y bueno. Estaba súper enojado con esa foto que había subido. Llamada con el actor controversial. Así que Ichikawa sigue muy muy preocupado. Al siguiente día Yamada andaba por ahí. Visitando lugares bonitos. Mientras su mamá estaba haciendo una llamada importante de trabajo. Así que podía hablar un rato con Ichikawa. E Ichikawa no quería asustarla. Diciéndole que tenía un fan loco por ahí siguiéndola. Y que podía hacerle algo. Así que le dijo que estuviera cuidado. Aunque ella no lo entendió. Ahí es donde justo aparece una sombra detrás de Yamada. Y termina cayendo el celular al agua. Claramente era la mamá de Yamada que la asustó. Y hizo que botara el celular. Pero Ichikawa no se dio cuenta. Así que aquí comenzó el descenso a la locura de Ichikawa. Intentando llamarla. Mandándole mensajes. Y ella no respondía. Y claramente estaba muy preocupado por ella. Así que aunque esa noche llovió. Eso no lo detuvo. Y terminó yendo a la casa. Al departamento de Yamada. Para encontrarse con su padre. A las 11 de la noche. Su padre se encontró con él. Y como lo vio que estaba muy frío. Lo invitó a pasar. Y le dio un tecito muy rico. Para que pudiera entrar en calor. El padre de Yamada le dijo. De manera atemorizante. Pero amable a la vez. Que llamara a sus padres. Porque un chico no tendría que andar esas horas. En casas ajenas. Él estaba hablando con su hermana. Que sabía que había salido. Y ahí justo el padre de Yamada. Recibe una llamada de su hija. Diciéndole que necesitaba que le mande un mensaje a alguien. Y bueno. Le mandó una especie de mapa o plano. Donde tenía que ir. Y al verlo. Ichikawa se da cuenta de que es su casa. Y bueno. El padre al ver que estos dos se conocen. Que son muy cercanos. Y que Yamada estaba muy preocupada. Porque tenía que contactar con alguien importante. En este caso Ichikawa. Tomó su celular. Y llamó a su hija. Para que Ichikawa pueda hablar con ella. Obviamente no la llamó a su celular. Sino que al celular de la madre de Yamada. Quien bueno. Pensó que era su esposo. Quien hablaba con él. Pero ahí Ichikawa dijo que era él. Yamada le quitó el celular a su madre. Y ahí pueden hablar. Y bueno. Ella estaba muy preocupada también. Incluso estaba pensando en mandarle una carta. Porque sabía que él se iba a preocupar mucho. Porque no le contestaba. Pero bueno. Ya estaban muy tranquilos. Porque todo estaba bien. No había pasado nada malo. Y después de todo ese momento tan intenso. Viene lo más intenso todavía. Es donde ambos. Tanto Ichikawa como Yamada. Le dicen a uno de los padres de Yamada. Que están enamorados uno del otro. Que se gustan. Y eso fue muy bonito. Y técnicamente. El padre de Yamada aceptó a Ichikawa. Porque simplemente le anotó su ID. Para jugar juntos al Monster Hunter. Así que eso es como que lo acepta como el novio de su hija. O algo así. No sé. Después de eso siguen hablando tranquilamente. Pigman sigue hablando cosas de Yamada. Además sabe dónde ella va a estar comiendo ese día. Obviamente Ichikawa se preocupa aún más. Y sale corriendo rápidamente al lugar. Encontrándose con Yamada. Y con la otra modelo que ella había conocido de la sesión de fotos. Ellas van a un lugar famoso de ramen. Para comer. Ichikawa como no quiere asustarla. Simplemente les pregunta si puede acompañarlas. Y obviamente Yamada está muy feliz por eso. Él se sienta con ella. Y se termina dando cuenta. Que por los datos que había entregado Pigman. Bueno. Se da cuenta que la modelo que siempre acompaña a Yamada. Y que es muy fan de ella. Es ese acosador. Que no es un acosador como tal. Pero que es muy intensita. Y muy fan de Yamada. En un momento se quedan ellos dos solos. Ichikawa le dice que él es el tipo. A quien bloqueó de la red social. Y también le da el nombre de usuario de esta chica. En redes en la cual habla de Yamada. Así que bueno. Sabe que la reconoció. Sabe quién es. Con esto Ichikawa se queda un poco más tranquilo. Aunque intenta marcar territorio. Diciéndole que no debe publicar cosas personales de Yamada en internet. Porque nunca se sabe que locos pueden haber por ahí. Además. Yamada se dio cuenta de que Ichikawa había llegado con zapatillas descambiadas. Porque había salido corriendo muy rápido de su casa. Después de quedar más tranquilo con eso. Y después de que se vaya esta modelo. Recibe un mensaje de ella. Diciéndole que le envíe fotos de Yamada en la escuela. Porque es algo que ella aún no había apreciado de ella. Sí. Muy intensita. Muy loca. Pero parece que no hay peligros para la seguridad de Yamada todavía. Al menos de su parte. Después de eso se van los dos en el metro juntitos. Yamada Ichikawa. Y ella le pide disculpas. Porque bueno. Perdió su celular. Y que no pudieron contactarse. Y él se preocupó. Aunque él dijo que él se había preocupado de más. Y empezó a imaginarse cosas terribles. Aún así se levanta y le dice a Yamada que tiene que tener más cuidado. Porque cada vez se hará más famosa. Y no se sabe qué gente puede estarla mirando o siguiendo. Yamada antes de decir algo. Mira las zapatillas de Ichikawa. Y se da cuenta que él estaba muy preocupado. Tanto que bueno. Salió con las zapatillas descambiadas para cuidar de ella. Así que le dijo que iba a madurar un poquito más. Que iba a tener más cuidado para que él no se preocupe. Ichikawa iba con un poco de miedo llegando a clases. Porque no sabía si iba a estar en el mismo salón que Yamada. Con la primera que se encuentra es Moeko. Quien le iba a decir que bueno. Está con ella en el mismo salón. Les tocó juntos. No es algo que le alegre demasiado Ichikawa. Pero está bien. Bueno es Yamada quien le manda un mensaje a Ichikawa. Diciendo que ella vio su nombre. Y en qué salón estaba. Y simplemente se fue. Pero no quiso ver si estaban los dos juntos o no. Así que bueno. Ichikawa camina hacia su salón. Y se encuentra con Yamada. Lo cual fue muy bonito. Porque ella se levantó. Lo llamó Kiotarosa. Lo llamó por su nombre. Y se acercó para tomarle las manos. Pero claro. Se olvidaron de algo muy importante. Y es pasar desapercibidos. Y que no son cercanos frente a sus nuevos compañeros. Porque tienen a sus compañeros antiguos. Algunos de ellos. Y nuevos. Así que bueno. Era un tema que tenían que mantener las distancias. Es Moeko quien entra y se da cuenta de la situación. Y hace como entrever. Que ya más es así con todos. Que es muy cercana. Y que no sabe alejarse de la gente. Y bueno. La lleva hacia un chico. Para que lo toque. Pero es el mismo Ichikawa quien se acerca. Para que Moeko deje de hacer eso. Obviamente. Las demás chicas igual están en su salón. La que más preocupada estaba la Kobayashi. Porque su nombre no estaba en ninguno. De los carteles que decían dónde debía ir. Así que tuvieron que ir donde el sensei. Y a preguntarle. Y al final. Si está en la clase con todos los demás. Así que no pasó nada. Por su lado. Yamada. Bueno. Queriendo estar un poco más alejada de Ichikawa. Va a molestar a otra de sus compañeras. Y mientras va a molestarla. Y estando cerca de Ichikawa le deja una notita que dice que se ve antes pues de clases. Por cierto. La sensei que le tocó en este tercer año a Ichikawa. Es la típica recién egresada. Que llega con toda la energía para enseñarle a sus alumnos. Por otro lado. El que se nos fue es Adachi. Quien no quedó en la misma clase. Y bueno. Está un poco decepcionado. Así que se encuentra con Ichikawa en las escaleras. Donde le pregunta. Bueno. ¿Cómo va la cosa en la primera clase? Y bueno. Básicamente Ichikawa tuvo suerte. Porque no solo está con Yamada. Sino que también está con Kana y Hanazawa. Que son chicas de la élite. Por decirlo así. O de las chicas que a él le gusta. Así que quiere saber todo. Después de que salgan de clase. Para que se los comente a él. Y también a los otros chicos. Terminan las clases. Y tanto Ichikawa como Yamada se quedan los últimos. Porque bueno. Ella quería hablar con él. Y no es solo para hablar. Sino que ella le había comprado un regalito. Por cuando había sido su cumpleaños. Y no había podido regalarle nada. Porque ya no se había enterado. Y le compró una cadenita. Para la billetera. Y justo cuando ella la estaba ayudando a colocársela. Llegan las chicas al salón. Kana, Hanazawa y Mueko. La cual se da cuenta. Que los otros dos estaban escondidos. Detrás del escritorio del Sensei. Pero ellas no se dieron cuenta. Pero todo esto sirvió para que bueno. Nuestros protagonistas estuvieran los dos muy juntitos. Y todo se pusiera un poco intenso. El cual es el problema. Kana preguntó. Si acaso Ichikawa y Yamada estaban saliendo. Por cómo se habían comportado. Ya que ella es de las típicas intensitas. Que le gusta apoyar a las nuevas parejas. Ya que el año anterior hicieron lo mismo. Incluso organizó una flash mob. Que es este tipo de cosas. De juntar a mucha gente. Para celebrar a las personas. Y bueno. Digamos que forzarlos. A que se pidan salir. O que comiencen una relación. Obviamente Mueko intenta ayudar a Ichikawa con llamada. Para que esta chica no sea tan intensa con su relación. Y no se entere. Pero al darse cuenta de que. Hacerles una fiesta. Una flash mob. A Ichikawa con llamada. Podía. Bueno. No dejar muy cómodo al pobre Ichikawa. Quiso meterse también. O sea. Quiso incluirse en este tipo de celebraciones. Lo más gracioso es que cuando se terminan yendo las chicas. Llamada a Ichikawa. Salen del escritorio del sensei. Y cuando salen. Bueno. Digamos que Ichikawa pasó a pisar su cadena de billetera. Que ya estaba puesta en el pantalón. Pero el otro extremo lo pisó. Así que se le bajaron los pantalones justo ahí entrando Mueko al salón. La cual simplemente grita diciendo que. Es muy difícil cubrirlos. Y ayudarlos a que nadie descubra que están saliendo. Después ya Ichikawa se puede ir junto a sus amigos. Hablando. Bueno. De que ellos están celosos de que Ichikawa haya quedado con todas las chicas. Y que tiene que contar todo lo que pasa. Por otro lado. Kansaki está triste porque quedó alejado de Hara. Y bueno. Le dice a Ichikawa que tiene suerte de haber quedado con llamada. Pero aquí llega Dachi y le pregunta por qué. Y claro. Recuerden que él no tiene ni idea de que estos dos tienen un tipo de cercanía bastante importante. Y por un momento. Ichikawa no quiso mentirle a Dachi. Pero simplemente le dijo que eran amigos bastante cercanos. Y es que el no querer mentirle. Eso significa que él ya lo ve como un amigo. Él después ya se va por otro camino. Así que aquí vemos a Yamada. A quien lo iba siguiendo. Bueno. Se encuentran nuevamente. Y es que. Bueno. No se separan casi nunca. Aunque deberían hacerlo para que así nadie sospeche de su relación. Llega al siguiente día. Y tienen estos típicos exámenes. Donde los mide. Los pesan. Y bueno. Para las chicas es muy complicado. En un momento Ichikawa iba caminando con su notita. Donde sabía cuánto había crecido. Y Yamada se pone detrás para verlo. Y él le dice que también tiene derecho al ver el de ella. Porque bueno. Ella vio el de él. Pero esta cercanía hace que justo adelante. Iba Kana. Y se dé cuenta de que ellos dos son muy cercanos. La chica de las Flashmob. Quien. Bueno. La que no tiene que enterarse de que ellos dos. Posiblemente deberían comenzar a salir. Así que intentan inventarle algo. De como que no están saliendo. Y nada de eso. Pero bueno. Al final. Se zafaron de eso. Ya que Yamada se hizo muy amiga de las chicas. Están en la biblioteca. Ichikawa le dice que había crecido varios centímetros a Yamada. Y ella también. Así que están muy contentos. Porque bueno. Poco a poco van creciendo. Y ella quiere hacer esto. Lo que se hacía antes. De ir marcando en la pared. O en algún lugar. Lo que van creciendo. Lo hace primero con Ichikawa. Y después Ichikawa lo hace con ella. Y como él. Se da cuenta de que ella había puesto. Bueno. Kiotaro. Su nombre. También donde coloca la marca. Hasta donde había crecido. Yamada. Puso Ana. Y esto. Bueno. La dejó muy muy contento. O al menos eso entendí. Porque no estaba la traducción en el episodio. Pero asumo que fue por eso. Por otro lado. Ichikawa al ver la diferencia. De estatura que tienen los dos. Que él quiere seguir acercándose. Físicamente. A ella. Y claro. Aquí podemos entender dos cosas. Y la segunda fue la que entendió. Yamada. Y ella le dijo que no tenía ningún problema con eso. Estaba en la ventana con la cortina. Y se acercó para llevarse a Ichikawa y abrazarlo. Y quedaron los dos rodeados por la cortina. Todo muy bonito. Donde Ichikawa por fin iba a decir los sentimientos que tiene por ella. Iba a ser claro. Pero. Bueno. Justo ahí estaba Hanazawa también. La cual intentó no inmutarse. No decir nada. Y bueno Ichikawa con Yamada se quedaron un poco tranquilos. Así que Yamada como quería escuchar lo que él le tenía que decir. Los volvió a cubrir a los dos en la cortina. Y bueno. Le dijo a Ichikawa que siguiera con lo que le iba a decir. Pero ahí es donde se corre nuevamente con el viento la cortina. Y Hanazawa estaba mucho más cerca queriendo escuchar todo. Al darse cuenta que fue descubierta. Se puso muy roja. Y salió corriendo de ahí. Chocando con un banquito y con la puerta de la biblioteca. De paso dejó un libro que no era de la biblioteca tirado por ahí. Así que Yamada dijo que se lo iba a devolver. Al siguiente día ya en el salón. Es el tema este de que eligen nuevos asientos. Para ver cuáles serán sus asignaciones. Y gracias a la ayuda de Hanazawa. Que bueno. Ichikawa tiene miedo porque como ella es muy amiga de Kana. Bueno le puede contar que ellos dos tienen una relación. Y comenzar con todo eso de la celebración. Y querer forzar a que salgan. Pero Hanazawa simplemente ayudó a Yamada. Para que pueda sentarse al lado de Ichikawa. Aunque él intenta mantenerse separado de ella. Como que no son muy cercanos. Pero bueno. Le sale mal. Termina la clase. Y como Yamada se fue muy rápido. Ichikawa no tuvo tiempo de hablar con ella. Pero sí se dio cuenta que había dejado el libro de Hanazawa. Que tenía que devolvérselo. Y cuando lo iba a tomar se da cuenta que hay una nota entre medio. Ichikawa la toma. Y es una carta de Yamada escrita para Hanazawa. Donde le explica su relación que tiene con Ichikawa. Que a él le cuesta mucho acercarse a la gente. Pero que es un chico muy bueno. Y que ella no quiere que los moleste. O bueno. De buena manera. Que no quiere que le cuente a nadie más. Ya que su relación es muy importante para ella. Algo muy precioso. Muy bonito. Y que Ichikawa no pudo seguir leyendo. Porque probablemente salía lo que Yamada quería que sea más al futuro. Y cuando Ichikawa volvió a ir a la biblioteca. Se encontró con Yamada y Hanazawa. Las cuales estaban hablando. Y Hanazawa le estaba pidiendo disculpas a Yamada. Porque bueno. No quería malinterpretar su relación con Ichikawa. Simplemente ella quiere saber qué es el amor. Porque no saben qué se diferencia con la amistad. Con la admiración y todo eso. Y bueno. Ichikawa simplemente entra. Hanazawa se iba a ir rápidamente. Pero Yamada le pidió su line. Acercándose a ella. Diciéndole que. Bueno. Le enseñará todo. Obviamente refiriéndose a qué es el amor. Pero digamos que Hanazawa es un poco pervertida. Y pensó que le estaba hablando cosas sucias. Y salió huyendo nuevamente. Pronto llegará el festival deportivo. Y la sensei Moriya está un poco intensita. Porque el año pasado quedó en tercer lugar. Así que esta vez quiere salir ganando. Quiere tener eso para presumir ante los demás profesores. El que no está muy contento con esto es Ichikawa. Que bueno. Este tema de los deportes no es algo que le encante. Ahí llega uno de sus nuevos compañeros. El cual se ve más rudo y más fuerte. Queriendo que él sea el caballero. Ichikawa no lo entiende muy bien. Porque él quiere que sea el caballero. Y bueno. El otro tipo justo le iba a decir. Porque parece que tiene agallas. Pero la que no lo deja terminar es llamada. Porque antes de eso el chico le había dicho que no parecía muy fuerte. Que era débil. Pero bueno. Eso queda ahí de momento. Mientras estaba en su visita en el baño. Ichikawa estaba con Adachi. El cual quería que bueno. Participar también como caballero en la competencia. Y además le gustaría que fuera mixto. Ya sabes. Todos en traje de baño. Y bueno. Las cosas de Adachi. Ya sabemos cómo funciona esto. Aquí se acerca Ichikawa. Porque nota que él ha crecido. Y además recuerda que en el festival deportivo del año pasado. Ichikawa se cayó con Yamada. Y tuvieron ese accidente. Donde todos creían que Ichikawa había hecho caer a Yamada. Pero fue todo al revés. Sino que Yamada después le dijo a Adachi. Que Ichikawa intentó protegerla para que no se cayera. Y desde ese momento. Vamos. Adachi sintió algo diferente por Yamada. Aunque Ichikawa no lo deja terminar como tal. Porque desaparece de ahí. Sino que sigue su camino. Porque recuerda que esa primera vez. Podría ser la primera interacción que tuvo con Yamada. Y bueno. Aquí podemos ver al Ichikawa de antes. El cual odiaba a todo el mundo. Y pensaba que Yamada simplemente había estado con los que sobraban. Con los que nunca son elegidos para ningún deporte. Para verse mejor. Y bueno. Para recordarse cómo era anteriormente. Quiere que lo maten ahora. Aquí llega Yamada. La cual le toma el brazo y se lo mira. Porque recordando ese mismo momento. Donde tuvieron ese pequeño accidente. Él resultó muy herido. Incluso todavía tiene algunas secuelas. Algunas cicatrices de esa caída. Y este momento. Que parece tan bonito entre los dos. Donde ella le acaricia un poco el brazo. Y él queda bastante rojo. Es visto por Adachi. Que justo ahí llega Kansaki y su otro amigo. Que bueno. Adachi le preguntó si acaso ese día de San Valentín. Él. O sea Kansaki andaba con Hara. Y también Yamada Ichikawa. Así que Adachi. Es tonto. Pero aquí sacó sus conclusiones. Se dio cuenta de que aquí entre los dos había algo más. Así que se acerca a los dos chicos. Y le dice a Ichikawa. Que él debería participar sí o sí. Como caballero en la competencia. Porque él lo hará. Y vamos. Esto es un reto. Un enfrentamiento. Ambos chocan puños. Porque obviamente Ichikawa acepta esto. Porque considera a Adachi como su amigo. Así que está aceptando el reto. Esta competición de machos. Obviamente se lo quiere tomar en serio. Así que sale a entrenar. Y justo cuando estaba entrenando. También se encuentra con Yamada. Esto ya es una costumbre. Además Yamada estaba ahí. Tentando ladrar. Hablando supuestamente con su perro. Al ver que él se estaba esforzando. Para tener un poco más de resistencia. Y poder participar bien en el festival de deportes. Yamada le dijo que podían correr. Y lo saca corriendo de ahí por mucho rato. Hasta que llegan a su casa. Donde obviamente todo esto era una excusa. Para llevarlo ahí. E invitarlo a su casa. Ya que estaba sola. Y le comienza a mostrar algunos artículos. Para hacer ejercicios. Y tenemos esos típicos momentos entre los dos. Que pasan de ser vergonzosos. A cómicos y a bonitos. Como siempre. Lo importante aquí. Es que Yamada. Mientras Ichikawa hace un poco de ejercicios. Le pregunta qué tipo de huevo le gusta. Si dulces o salados. Y aquí. Ichikawa pensando en toda la competencia que tiene. Que se lo va a tomar en serio. Y que va a ganar. Levanta una de las pesas del padre de Yamada. Y le dice que le gustan los dulces. Levantando y casi cayéndose con ese peso. Pero es rescatado por Yamada. Y Yamada le dice que él se esfuerce. Porque ella también lo hará. Además le dice que no lleve almuerzo. Porque bueno. Obviamente ella se va a encargar de eso. Aunque Ichikawa no lo entiende muy bien. Llega el día del festival deportivo. Las chicas le colocan algo en la frente a Yamada. Algo que ella misma pidió que le escribieran. Y después de eso. Ella se encontró con Ichikawa. Al cual le escribió algo también en la frente. Pero no se lo dijo. Simplemente le puso la cinta. Y le dijo que no se le cayera. Porque era de mala suerte. Salen todos afuera. Para comenzar el festival. Y está pronto a llover. Así que no saben si va a terminar. O si se va a poder hacer o no. Aunque Ichikawa piensa que si no se puede hacer. Mejor todavía. Ahí se sube a Dachi a decir el juramento. Que se suele decir en este tipo de festivales. Y lo cambió a su modo. Vamos. Algo que mostraba que no se lo estaba tomando tan en serio. Y bueno. Digamos que Ichikawa se molesta por eso. Así que piensa ganarle sí o sí en esta competición. Porque bueno. Siente que no se lo está tomando en serio. Con la competición que inician. Es con la búsqueda del tesoro. Una competencia que estuvo amañada por Kana. La cual puso en su hoja. Que tenía que buscar a una pareja. Aunque aún no estuvieran saliendo. Obviamente para comenzar a molestar a Yamada y Ichikawa. Pero al final no le resultó. Ya que terminaron llevando por la meta. Al padre y a la madre de Yamada. Lo cual fue bastante gracioso. Pero obviamente después quedaron descalificados. Porque ella había cambiado. Lo que tenía que buscar para la búsqueda del tesoro. Y obviamente la sensei no estaba tan feliz. Porque realmente quería ganar ese año. Después de eso. Yamada tiene un problema. Queda metida en unas redes. Y bueno. Tiene ciertas situaciones incómodas. Que Adachi quería ver con sus ojos pervertidos. Pero es Ichikawa quien lo tapa. Para que no pueda ver demasiado. Y obviamente Adachi aquí recuerda que estas cosas. Ichikawa las lleva haciendo mucho tiempo. Que ahora se da cuenta. Aquí cuando ya se iban a enfrentar verbalmente. Se coloca a llover. Así que está en duda de que se iban a terminar o no. Con todas las actividades. Los sensei estaban a punto de cancelar todo. Pero ahí es donde llega Adachi a decirles. Que deben hacerlo tal cual. Porque al final es una competencia de hombres. Y no importa que se mojen. Y para apoyar esto llega también Ichikawa diciendo que. Lo harán todo rápido. Así que debe hacerse. Así comienza la competición entre los dos. A pelearse. Y obviamente esto es una batalla entre los dos. Porque a Adachi le gusta Yamada. Pero Ichikawa le dice que no tiene derecho a decir eso. Porque ella solamente sea linda, bonita. Sino que él no la conoce. Yamada es la persona más madura que él conoce. Que se esfuerza por sus sueños. Que trabaja muy duro más que nadie. Y bueno. Todas estas cosas. Realmente los demás no pueden escucharlo. No porque llueve mucho. Y bueno. Solamente los chicos están escuchando esta pelea entre hombres. Yamada está mirando todo. Las chicas se van porque se están mojando. Pero Mueko que estaba con Yamada. La acompañó. Porque obviamente ella quería seguir viendo este enfrentamiento. Al final cuando ya Adachi se da por vencido. Ichikawa le dice que no debe hacerlo. Sino que tiene que seguir adelante. Y decirle algo. Que lo convenza de sus sentimientos. Pero Adachi le pregunta si acaso si dice algo. Eso cambiará algo. Y bueno. Ichikawa le dice que no. No cambiará nada. Pero es parte de la competencia. Seguir adelante. Y aquí Adachi salta adelante. Y le quita la cinta a Ichikawa. Los dos caen al suelo. Bastante atropellado todo. Pero bueno. Adachi gana la competencia. Pero pierden el amor. Porque al final de cuentas. Quien va a ver a Ichikawa toda preocupada. Es Yamada. Mientras el tipo más duro. Y el más malote. De la clase de Ichikawa. Mira el cielo como llueve. Diciendo que la lluvia lo lava todo. Porque bueno. Ellos escucharon todas estas peleas de los dos. Que no fue una pelea como tal. Pero se entiende. Después de eso en la enfermería. La madre de Adachi. Está curando un poco a Ichikawa. Porque bueno. Ella tiene licencia de enfermera. Siendo que el mismo Adachi le decía que se vayan de ahí. Y Yamada entra toda. Bueno. Con ojos de gato. Al ver entrar a Yamada. Adachi sale. Y se encuentra con Mueko. La cual le pone una toalla mojada en la cabeza. Que él no se explica por qué pasó eso. Y justo ahí se da cuenta que entra una chica extraña a la enfermería. Y se da cuenta que es la hermana de Ichikawa. Quiere ir a hablarle. Pero bueno. La hermana de Ichikawa simplemente lo mira. Le dice que se largue. Y él queda completamente flechado. Sí. Sigue siendo el mismo de siempre. Como Kana ve que su hermano está hablando con Yamada. Prefiere salir y dejarlos los dos solitos. Y Ichikawa está un poco triste. Porque bueno. Perdió al final de cuentas. Pero Yamada le dice que su madre le había dicho que no hay que olvidar esa decepción. Al perder o por cualquier cosa. Ya que es muy importante tenerlo presente para seguir adelante. Además ahí le muestra que le había hecho el huevito dulce para que él pueda almorzar. Además de que le llevó unos unigiris también. Él lo prueba intentando concentrarse para no hacer una mala cara cuando esto sepa mal. Pero resulta todo lo contrario. Sino que estaba muy rico. Yamada se paró para verle la cara de cerca de Ichikawa. Y él le terminó con mirando un poquito de su huevo. Lo cual ella dijo que simplemente lo estaba mirando. Pero también le gustó lo que había hecho. Y bueno. Ichikawa lo quería compartir. Pero ella dijo que había hecho uno para ella también. Y eso que era demasiada comida. Y Yamada antes de irse simplemente le dice a Ichikawa que fue realmente genial. Ichikawa en toda la competencia. Aunque haya perdido. Como ya llegó el verano. Poco a poco los uniformes van cambiando. Bueno. Esta vez cambiaron de la chaqueta típica a un suéter. Algo más libre para no entrar tanto en calor. Pero según Yamada no es lo único que cambia del uniforme. Sino que las faldas son también diferentes. Y hace que bueno Ichikawa toque la tela de su falda. Dejando ese momento un poco vergonzoso para ambos. Yamada andaba súper contenta. Y el que no estaba tan contento era Ichikawa. No por nada. Sino porque la Golden Week. O sea la semana dorada no pasó demasiado. Ya que Yamada trabaja demasiado. Así que no tiene mucho tiempo. Pero no tiene mucho tiempo para pensar en eso. Porque nos damos cuenta de que pronto será el viaje escolar. Y todos deben armar grupos para eso. Lo típico. El problema viene cuando vemos las fechas del viaje escolar. Que será entre el 10 y el 12 de junio. Irán a Kyoto y a Nara. Lo típico. Y aquí es donde el ánimo o el buen ánimo. Y la alegría que andaba trayendo. Yamada pasa. Porque bueno. Parece ser que estas fechas son algo. Que tenía ya previsto para otro tipo de cosas. Después de que tuvieron un pequeño malentendido. Con el tema de los grupos. Y quién iban a conformarlos. Al final Ichikawa terminó en el mismo grupo que Yamada. Que podría ser algo bueno. Pero lo más importante es que Ichikawa está notando. Que hay algo raro en Yamada. Sabe que algo pasó. Que todo está muy raro. Y así mismo se dice que tal vez sea por el primer beso. Ya que en el manga Shoujo. Que le gustaba a Yamada. Y que le prestó a Ichikawa para que leyera. En el tomo número 12. En el viaje escolar. Los personajes principales se dan su primer beso. Obviamente Ichikawa dice que eso no es así. Que es poco probable que sea por eso que ella anda tan rara. Pero las cosas se unen cuando Yamada lo llama por celular. Y puede ver a través de la cámara que ella había comprado. Otra vez otro tomo número 12. Y que se lo estaba releyendo. Así que eso le da un poco de peso al primer beso. Ahí ella quería contarle algo importante a Ichikawa. Pero se detuvo. Cuando vio los folletos de antiguos viajes escolares de Ichikawa. A los cuales al final no había ido. Así que ella le dice que mejor lo olvide. Y además apaga la cámara. No queriendo que él la siga viendo. Y esto porque probablemente estaba llorando. Aunque en ese momento Ichikawa no unió todo lo que estaba pasando. Llega el día del viaje. Todos se preparan. Se suben al metro especial para todos los estudiantes. E Ichikawa se sienta junto a Hanazawa. La cual es una chica bastante rara. Y bueno. La conversación entre los dos no tiene mucho de importancia. Pero lo importante es que Yamada estaba bastante intrigada. En qué tipo de conversaciones tenían los dos. Lo importante es que Hanazawa le da un dato. Que puede ser muy 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 importante para Ichikawa. Y es que Kana ha estado preparando durante todo el viaje bastante confeti. Porque piensa unir una pareja en este viaje escolar. Y la prioridad son ellos. Yamada e Ichikawa. Así que Ichikawa piensa en que va a tener que mantenerse alejado de Yamada. Lo cual es complicado porque están en el mismo grupo. Y así transcurre el primer día de viaje a Nara. Donde van evidentemente a ver los siervos de Nara. Para darles comiditas y todo eso. Donde Ichikawa intenta mantenerse lo más alejado de Yamada. Para así evitar las miradas. Y bueno la posible acción de Kana. Por querer forzar una confesión entre ellos dos. Y que comiencen a salir. El al oír de todo esto. Llega a una pequeña caseta. Donde estaba Kobayashi. La cual está muy seria. Porque nota que hay algo raro también en Yamada. E Ichikawa le dice que pareciera que estuviera forzando su alegría. De que no anda tan contenta en el viaje. Y bueno obviamente Kobayashi al ser su amiga algo sabe. Y dice que bueno ella misma lo decidió. Así que supongo que está bien que haya ido a ese viaje. Y obviamente Ichikawa queda con la duda de que a qué se refería Kobayashi. Que es lo que tenía que hacer Yamada. Que no está haciendo por ir a ese viaje. Él sigue ignorándola. Bueno no ignorando a Yamada. Pero manteniéndose alejada para no tener problemas con Kana. Hasta que llega la hora de los baños. Donde por cierto tiene un pequeño momento con Adachi. El cual bueno se le ocurrió que podían medir sus herramientas. Por decirlo de alguna manera. Así como lo hacen las chicas con sus pechos. Y parece ser que Ichikawa salió premiado. Pero bueno pasando eso vemos que ninguna de las chicas se quiso quedar mucho rato en los baños con Yamada. Porque bueno todas están un poco cohibidas con lo bonita que es. En un momento dado cuando ya Yamada iba de vuelta a los cuartos junto a las demás. Se queda un momento atrás para ver su celular en las escaleras. Y justo ahí va subiendo Ichikawa y se encuentran los dos. Ella se asusta deja caer su celular. Pero es Ichikawa quien lo coge. Y puede ver que en el celular de ella en su calendario hay un evento importante el 12 de junio. Pero no dice mucho más porque justo aparece Kana la cual va a buscar el confeti. Porque lo había visto a los dos juntitos. Pero también llega Adachi así que logra salvar de momento a la parejita de esta loca lunática que es Kana. Podemos ver que Yamada está muy muy preocupada. Está muy triste también porque parece ser que hay algo que no va a poder hacer por estar ahí en el viaje. Y obviamente Ichikawa seguía con la duda de qué se trataba. Y claro al ver el celular de Yamada pudo ver que el día 12 es importante. Y recordamos aquí nuevamente el tomo 12 donde se besa a los protagonistas del manga chojo que le gusta a Yamada. Y su yo interno le sigue diciendo que se trata de eso. Pero Pari Ichikawa no cree que sea así. Porque ella es una chica más madura de lo que parece que se toma su trabajo bastante en serio. Y sabe que si está tan preocupada es por algo realmente importante. En un momento Ichikawa sale al balcón y sigue preocupado. Aquí es cuando escucha hablar a Yamada y se da cuenta que está leyendo el tomo 12 del manga. Y lo está repasando como si ella fuera la personaje principal. Y aquí podemos ver donde Ichikawa entiende todo. Parece ser que se iba a hacer una adaptación de ese manga favorito de Yamada. Y ella tenía que ir a una audición. Así que bueno ahí unió todas las cosas que habían estado pasando durante los días. Y llega a la conclusión de que ella tenía una audición el día 12. Para intentar conseguir el papel de la personaje de su manga favorito. Aunque su yo interno le dice que si fue al viaje eso significaba que ella no estaba segura de lograr de poder conseguirlo. Pero Ichikawa conociendo como es ella y que se esfuerza tanto en el trabajo, en las clases. Y además en el poco tiempo libre que tiene ensayando. Sabe que eso no fue así. Así que llega a otra conclusión de por qué ella fue al paseo. Y es que ella fue por él. Porque ella se sentía un poco penosa. Porque él ya le había contado que no solía salir a ese tipo de cosas sociales. Así que básicamente ella fue para acompañarlo y para hacer un poco de apoyo moral. Y al enterarse de esto obviamente Ichikawa se siente como un idiota. Porque él ha estado ignorándola durante todo ese tiempo. Para así evitar a Khan. Así que se siente culpable y sale corriendo para poder ir a verla. Y cuando llega al lugar donde están las chicas no alcanza a pasar. Porque justo pasa la Sensei por ahí. Pero justo también andaba Yamada quien lo encuentra. Pero la Sensei casi lo descubre. Pero Yamada alcanzó a colocarle una toalla en la cabeza a Ichikawa. Y la Sensei pensó que se trataba de Koayachi. Esto que ya había pasado antes por ejemplo con la madre de Yamada. Así que parece ser que de cuerpo se parecen bastante. Hasta de corte de pelo. Y la misma Sensei los empuja y los lleva a su cuarto. Donde Ichikawa se queda en el cuarto de las mujeres. Están todas ahí. Y de momento ninguna se ha dado cuenta de que está ahí. Pero bueno es un gran problemón. Y obviamente Yamada no va a poder ocultarlo para siempre. Además de que tienen esa conversación pendiente. Ichikawa estaba en un gran problema. Porque estaba en el cuarto de las chicas bajo la mantita de Yamada. Y obviamente si lo descubrían. Bueno eso podía terminar muy muy mal. Y él no sabe por qué Dios lo pone en esas situaciones. Las chicas como no comenzaron a hablar temas de amor. Temas de si alguna vez se han declarado. Temas de que principalmente si a Yamada le gusta a alguien. Y cómo le gustan los chicos. Obviamente a Yamada le cuesta decir este tipo de cosas. Porque está Ichikawa ahí. Solo que está escondido debajo de su manta. Pero está escuchando todo. Y ella solo logra decir que le gustan. Que sean como gatito. Aunque ninguna no sabe muy bien a qué se refiere con eso. Hay algo importante aquí. Porque Moeko dice que eso de declararse. Es un poco infantil. Ya que los adultos simplemente salen por ahí. Y comienzan a andar hasta que se gesta todo. O sea hasta que se acercan. Y comienzan a salir sin tener que declararse como tal. Pero a Yamada dice que eso no le gusta. Porque ella preferiría que sí. Le pidan salir. Y además tiene la duda de qué se tiene que hacer. Antes de saber si puedes pedirle a alguien salir o no. Así que Moeko se le acerca para decirle algo al oído. Pero que nadie más escucha ahí. Y Ichikawa pensó que se refería a tener relaciones. Pero claramente no era eso. Seguramente le dijo que debían besarse antes o algo así. Ahí cuando Yamada se sorprende. Se dan cuenta todos que el bulto que tiene en la cama. O en el futón de Yamada es bastante grande. Y que bueno hay alguien más ahí. Pero justo escuchan un ruido en la ventana. Y nos damos cuenta de que Kansaki estaba colgando fuera de la ventana. O sea como que quería ir a ver a las chicas. Así que todas se sorprenden. Y salen corriendo buscando a los senseis. Así que esta es la oportunidad para que Yamada pueda sacar a Ichikawa de ahí. Y salir. Pero antes de eso. Ichikawa tuvo momentos tensos bajo el mismo cobertor que Yamada. Donde ella se acercó mucho. Y él pensaba que iban a hacer cosas de adultos. Pero ella simplemente quería besarlo. Aunque paró cuando le dijo que necesitaba hablar con ella. Y cuando ya iban corriendo saliendo del cuarto. Ella lo para para preguntarle de que él quería hablar. Pero él lo deja para otro momento. Ya que bueno. Ahora habían pasado por un momento bastante intenso. Así que no era el lugar ni el momento para hablar de ese tipo de cosas. Ella lo acepta. Y al siguiente día ya en su tiempo libre. El grupo sale a pasear por ahí. Donde hay estos típicos templos sagrados. Donde bueno Kana dijo que si pasaban una pareja tomados de la mano. Iban a estar juntos por toda la eternidad. Pero eso era una mentira. Simplemente para hacer que Yamada y Ichikawa se junten. Y así poder hacer todo esto de el alboroto. Tirar confeti. Y preparar todo para que ellos comiencen a salir. En algún momento los dos tanto Yamada como Ichikawa. Terminan caminando junto por uno de estos caminos. Separados de los demás. Donde él no sabe muy bien qué es lo que quería hablar con ella. Así que acaso quería decirle que no se preocupe por él. Porque si ella solamente fue a este paseo por él. Se sentiría un poco mal por eso. O que debe concentrarse en su trabajo. Que no tenga problemas con eso. No sabe muy bien qué es lo que tenía que conversar con ella. Cuando iban caminando. Ella le pregunta qué tal ha sido ese paseo para Ichikawa. Y él dice que se está divirtiendo más de lo que pensaba. Y eso bueno Yamada dice que la hace feliz. Porque si él es feliz ella también. Aunque él sabe que eso no está pasando. Ella llevaba puesta una máscara de zorro. Ichikawa se la saca y le pregunta si es que está tan feliz. ¿Por qué no se ve feliz? Aquí Ichikawa le saca el tema de la audición. Mostrando que él sabía lo que ella no iba a hacer. Y por qué está tan triste. Y ella simplemente llora. Porque dice que no puede hacerlo. Pero no se refiere al tema de la audición. Sino que no puede disfrutar del viaje escolar junto a Ichikawa. Porque no puede dejar de pensar en la audición. Es en todo lo que piensa. E Ichikawa lo entiende. Porque ella no puede desconectar. No puede dejar su trabajo de lado. Y también se siente un poco más tranquilo Ichikawa. Porque eso quiere decir que bueno. Él no es lo más importante en la vida de Yamada. Sino que tiene sus propias cosas que hacer. Como el tema de la audición y su trabajo. Él se pone a llorar. Así que se coloca la máscara para que ella no lo pueda ver. Así que se pone la máscara. Y le dice algo directamente a Yamada. Donde puede hablar de que ella es alguien muy especial para él. Porque él antes veía el mundo como un lugar simplemente asqueroso. Que está lleno de caos. No le caía bien a sus compañeros. O él creía que no les caía bien a nadie. A sus maestros y todo. Pero desde que la conoció. Comenzó a tener amigos. A ver el mundo con un poquito más de color. Y ahora incluso sin que ella esté ahí. O sea ella podría no estar en su misma clase. En su misma escuela. Él estaría feliz. Estaría cómodo. Pero eso es porque ella ya estuvo ahí. Ella es parte de su vida. Así que por eso su mundo tiene color. Y lo puede disfrutar. Está contento con todo eso. Y entre lágrimas sacándose la máscara le dice. Llamada me gusta. Sí. Por fin se lo dijo a la cara. Lo cual obviamente sorprendió mucho a Yamada. Y la dejó feliz. Ella quería decirle algo también. Pero justo escuchan gritos. Ya que Kana iba corriendo porque estaba diciéndole a los chicos que preparen la celebración. Para obviamente hacerle esto de que. Para que comiencen a salir y todo el momento incómodo. Así que Ichikawa toma de la mano a Yamada y se la lleva corriendo de ahí. Salen del santuario. Y justo ahí iban entrando Hara con Gansaki. Así que bueno. Yamada e Ichikawa los pudieron perder de vista. E Ichikawa se llevó a Yamada hasta la estación. Para decirle que ella vaya. Ya que su audición es al siguiente día. Así que él le dirá a los senseis que ella tuvo algo que hacer. Pero que no podía faltar a eso. Incluso llevaba su mochila llena de dulces y caramelos y patatas fritas. Y todo eso para que Yamada tenga para comer de vuelta a casa. Y él le dijo que vaya por ello. Que ella podía hacerlo. Ella quería decirle algo antes. Porque también lo quería decir muy alta. El tema de que le gusta Ichikawa. Pero no alcanza a hacerlo. Porque justo apareció Kobayashi. Aunque llegó a molestar en ese momento. La verdad es que llevaba el manga. En el cual se va a basar la audición. Para que ella pueda practicar. Y ella como es la líder del grupo. Ella va a hablar con los senseis y todo eso. Así que le ayuda a guardar todo en la mochila. Y la manda a casa. Y bueno. Ichikawa le dice que él la estará apoyando. Y que va a salir todo bien. Él iba pensando después de vuelta a su grupo. Qué es lo que se iba a inventar. Qué es lo que iba a decir. De lo que había pasado. De que había acompañado a Yamada. Porque a ella le surgió un problema. Pero eso sería echarle la culpa. Pero no tiene que explicar nada. Porque justo cuando llega. Donde estaban sus compañeros. Todos estaban haciéndole la celebración. A Hara y Kansaki. Lo cual fue un poco vergonzoso. Y Hara le dijo que se detuviera. Porque estaba avergonzada. Así que Kana tuvo que hacerle caso a eso. Después de eso. El viaje siguió con normalidad. Ichikawa lo pasó bastante bien. Y eso que no estaba llamada ahí. Incluso su hermana y sus padres. Llamaron para que le llevaran regalos de Kioto. Y como Adachi lo comenzó a molestar con su hermana. Bueno. Él sacó una espada de juguete. Y comenzaron a pelear ahí. Así que todo pasó muy bien. Además Yamada llamó a sus padres. Así que se encontró con ellos en la estación. Y pudo ir a la audiencia tranquilamente. Y bueno. Sus padres hablaron con sus senseis. Después de eso. Él recibió un mensaje. Cuando ya se había terminado el viaje. Y iba de vuelta. Que se podían ver ellos dos. O sea Yamada y Ichikawa. En el lugar de siempre. Él lo único que quería. Era verse con ella. Así que corrió de todos los lugares. Es que usualmente frecuentan juntos. Pero ahí recordó cuál es el lugar más especial. La biblioteca. Llega al lugar. Y se la encuentra a ella ahí cambiadita. Y comiendo. Que bueno. Le dijo que era un poco valiente. Por ir al instituto sin uniforme. Cuando Ichikawa le pregunta sobre su audición. Ella simplemente grita. Y se aferra a una cortina. Porque no sabe muy bien. Si lo ha hecho bien o no. Pero después simplemente se ríe. Y dice que. Ella se ha dado cuenta esta vez. De que es una persona bastante débil. Él le dice que no es verdad. Pero ella sigue. Dice que siempre está queriendo cosas. Y sintiendo celos de la gente. Teniendo pensamientos negativos. Y que provocan ansiedad. Es básicamente un desastre. Pero le gusta quién es. Porque por fin se dio cuenta de algo. Y por eso. Todo lo que la rodea. Es tan importante. Tan especial. Y tan encantador para ella. Pensando en sus padres. Sus amigos. Pero. Ichikawa Kiotaro. Es quien hizo. Que se diera cuenta. De quién es ella. Él es lo más importante. Lo más especial que ella tiene. Es su todo. Y con estas bonitas palabras. Yamada le dice Ichikawa. Que lo ama. Sorprendiendo obviamente. Al pobre Ichikawa. Yamada le toma la mano. Y le pregunta. Si querría salir con ella. Si. Ella fue quien se terminó. Declarando. Ichikawa no puede con el momento. Y solo le sale lágrima. Pero obviamente termina aceptando. Asintiendo que si. Quiere salir con ella. Yamada lo toma tiernamente por la cara. Y le iba a dar un beso. Aunque. Como es la primera vez de ambos. No sale muy bien. Y al final simplemente le da. Un besito en la mejilla. Y sale corriendo de ahí. Feliz porque. Lo había hecho. Había declarado. Sus sentimientos. Ichikawa la sigue. Y. Fuera del instituto. La toma de la mano. Quedan mirándose. En el atardecer. Y así fue como ellos dos. Se fueron enamorando. Poco a poco. ¡Gracias!